Las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días al Señor Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Es viernes, sí, es viernes. Ahí está el tráfico vehicular en este momento. Muy tempranitos, es el punto de la mañana. En La Paz tenemos cuatro grados de temperatura. Bienvenidos el fin de semana. Bienvenidos el mes de noviembre. Hola mi querida Bolivia. Muy buenos días. Hoy en Cochabamba, catorce grados centígrados. Así amanece el país. Así amanece Bolivia. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de veintidós grados centígrados y las imágenes son claras. Continúa el paro. Mire cómo está la gente. No puede gozar de un lado a otro, pero nosotros acá en la revista El Día queremos alegrarle un poco a su mañana y claro, informarle de todo lo que sucede en Bolivia. Seis de la mañana, un minuto. Así amanecemos. Esta es nuestra cuenta regresiva. Buenos días. De verdad que es un viernes en el que muchos han quedado conmocionados después de lo sucedido ayer por la noche en la sede de gobierno, después de los cabildos realizados en diferentes partes del territorio nacional. Inmediatamente comenzaba a descender la marcha de los jóvenes universitarios y los ciudadanos. Empezó esto. Usted puede apreciar algunas de las imágenes de universitarios que comienzan a lanzar palos y piedras. Y fue básicamente una batalla acampal. Piedras versus gases lacrimógenos. Claro, lo que intentaba ese momento la policía era tratar de despejar la situación porque los dos cordones policiales cubrían por un lado a los mismos universitarios y por otro a los mineros que se encontraban resguardando la casa grande del pueblo. Cuando comienza todo esto, y claro, la policía los despeja, los universitarios insistían en retornar. Utilizaron calaminas, utilizaron basureros, quemaron en ese momento algunos cartones para disipar los efectos del gas. Pero ¿cuál era la intención? Tratar de ingresar. Lo grave de todo es que como muchos padres de familia, quizás de manera irresponsable, sacaron a los niños por la fiesta de Halloween, no se imaginaron, los trajeron al centro y se desató el caos y tuvieron muchos que salir corriendo por los efectos nocivos de estos químicos. Mire, lo que le decían, utilizaron basureros, cartones, calaminas y absolutamente todo. Y consiguieron hasta máscaras antigas para tratar una, dos, tres irreiteradas oportunidades, ingresar hacia el centro del poder político, y les estoy hablando de la Plaza Murillo. O arrestados, algunas personas heridas, medios de comunicación, periodistas que han resultado heridos por los efectos no solamente de los palos y piedras, sino también por las dinamitas detonadas, porque inclusive hubo un momento en el que los mineros afines al partido de gobierno y los mineros afines a las plataformas y la ciudadanía, comenzaron a lanzar dinamita en medio de la calle Socavalla, muy cerca inclusive de la policía y algunos colegas de otros medios de comunicación. Se están esperando las sanciones, por favor, por utilizar ese tipo de artefactos. Ya la UTOB tuvo que en algún momento ya comenzar con el carro Neptuno a operarlo para dispersar a todos los universitarios. Esta fue la situación de verdad que hemos vivido momentos de zozobra cuando comenzó toda esta trifulca. Y tenemos información en directo. Voy a saludar a John Guzmán y también a Fernando Cortés, que ya están listos con la información. Empiezo contigo, John Guzmán, buenos días. Cuéntanos cómo se encuentra a esta hora el Centro Paseño, después de los hechos registrados anoche. Todo el país tiene un enfrentamiento en realidad que se ha visitado durante las últimas horas acá en la Ciudad de La Paz. Esta piedra como otras realidades utilizadas para, obviamente, agredir a los policías, que en primera instancia trataban, obviamente, de impedir el paso de este sector, que estamos en la avenida Mariscal Santa Cruz, hacia el sector de la avenida, o de la calle Mercado, en realidad. Estamos en la Socavalla y yo te voy a mostrar precisamente lo que va a resultado como consecuencia, precisamente, de estos hechos que se han producido el día de ayer en horas de la noche. Cerca de la medianoche ha terminado en realidad los enfrentamientos. Entonces, tú puedes observar, estas tiendas, obviamente, que son privadas, que están en edificios cercanos a Plaza Murillo, han quedado así destrozados. Estos son vídeos de seguridad. Mira el grosor que tienen estos vídeos y que todavía están cayendo. Son vídeos de seguridad y que, a pesar, obviamente, de que son vídeos de seguridad, han resultado dañados por tanto explosión, la expansión de la dinamita que ha reventado por este sector, por las piedras que se han utilizado, por los palos también, que, obviamente, han volado por este sector. Y que, a esta misma altura, que tú puedes observar, y que se están mostrando las piedras y palos, es donde estaba la policía boliviana. Metros hacia arriba estaban los mineros, quienes también, en algún momento, hicieron explotar cachorros de dinamita para amedrentar a la gente que se encontraba en el sector de la avenida Mariscal Santa Cruz. Y tú puedes observar, tanta piedra que ha quedado, obviamente, como vestigios. Además de otras que ya están siendo levantadas por parte de la gente de limpieza, que es la ciudad de La Paz. Pero que las consecuencias, obviamente, han sido lamentables, porque han sido gente joven, gente mayor, adulta, niños, que han sido, obviamente, afectados por los agentes químicos. Pero tampoco se podía, obviamente, hacer de que los manifestantes que reclamaban ingresar hacia Plaza Murillo lleguen hasta este sector porque estaban los mineros. Hubiera sido catastrófico si la policía hubiese dejado encontrarse entre ambos bandos. La policía, obviamente, ha tenido que utilizar gran cantidad de agentes químicos, pero si no, evidentemente, es justificable. Se trataba de evitar que se llegue entre ambos sectores, porque ahí hubiesen sido, definitivamente, las consecuencias aún peores. Pero este es el panorama, tanto en la Socavalla, también el enfrentamiento se fue hasta la Ayacucho, y llegó hasta la Colón, donde también está el mismo panorama, María. Qué lamentable, John, son los destrozos que, lamentablemente, se han producido después de estos hechos registrados ayer en la noche. Tensión que se vivió en el centro paseño. Ahora no entendemos, querían ingresar hacia Plaza Murillo. Sabemos de que este sector estaba acordonado y que no es permitido el ingreso de ningún sector. Vamos a estar ampliando esta información, John, gracias por la información. Y a propósito de ello, estamos con Fernando Cortés. Ayer se hablaba de que habían estudiantes, que habían personas que habían sido detenidas por la policía. Tú te encuentras en la Fuerza Anticrimen. ¿Cuál es el reporte? Fernando, buenos días. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Muy buenos días. Así es, nos encontramos en la Fuerza Anticrimen de la calle Sucre, en la ciudad de La Paz. Y bueno, Vania, comentarte que hace algunos instantes, por información de uno de los fiscales, se indica que hay una persona aprendida por estos enfrentamientos del día de ayer y al menos tres detenidos que seguramente ya fueron liberados. Ellos habrían sido encontrados por la avenida Camacho, todo lo que es la avenida Mariscal Santa Cruz, la avenida 16 de Julio, el Prado Paseño. Recordemos que el día de ayer se hizo el uso de petardos, piedras, maderas. Incluso se habla de que supuestamente algunos universitarios habrían estado manipulando dinamita en contra de los policías. Y bueno, seguramente se tendrá más información en las siguientes horas, pero lo reiteramos, según la información de la Fiscalía, hace instantes se nos indicó que hay una persona aprendida y al menos habrían habido tres detenidos, Vania. Muy bien, Fernando, ya estamos observando entonces, y tú nos relatabas bien de una persona que se encuentra detenida entonces, por estos enfrentamientos, estos hechos que se han registrado ayer. Usted está observando lo que ha pasado anoche en la ciudad de La Paz, de verdad, momentos de tensión, los que ha venido, no solamente la policía y el sector que se estaba enfrentando, sino también la población que se encontraba circulando por el Prado Paseño. Lamentable lo que ha ocurrido ayer. Gracias, Fernando, gracias, John, por la información. Y anoche se realizaron diferentes cabildos, masivas estas concentraciones. Estamos hablando de Sucre, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Y precisamente es en Cochabamba donde nos vamos a centrar con la información. Martín, cuéntame, por favor, cuáles han sido las conclusiones de esta masiva concentración en la yacta. Vaya, buenos días. Básicamente se ha respaldado lo establecido en el cabildo de La Paz. Entre las resoluciones más importantes es pedir la renuncia del presidente Evo Morales. Pero en Cochabamba se han adicionado otras, como pedir la renuncia del comandante de la policía, Raúl Grandi, a quien acusan de haberse parcializado con el movimiento socialismo. También rechazan la segunda vuelta y la auditoría de la OEA, además de declarar personas no gratas a los alcaldes de Sacaba y Vinto por impulsar las movilizaciones de días pasados, en las que además existieron personas heridas y existió básicamente un enfrentamiento en el centro de la ciudad de Cochabamba. Se ha decidido rechazar el cuarto intermedio propuesto por el gobierno y se armarán mastacus en cada uno de los bloqueos en honor a los fallecidos de la lucha que se ha generado desde la óptica de ellos durante todos estos días y que además estos fallecidos que surgieron en Santa Cruz, pues hoy serán recordados con estos mastacus. Es parte de las resoluciones que ha tenido también el cabildo en Cochabamba y que desde hoy ha sostenido también va a radicalizar y mantener en muchos de los casos los bloqueos en diferentes partes de la ciudad, enfocados principalmente en la zona norte y la parte oeste. Reiteramos entonces, usted está viendo en su pantalla los tres cabildos que se han realizado en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Y en estas tres concentraciones la determinación ha sido ecuánime en el sentido de que no van a ir a un cuarto intermedio. Este pedido ha sido, recordemos, por el presidente Evo Morales. Además han reiterado de que no están de acuerdo con la auditoría que desarrollaría la organización de los estados americanos conjuntamente otros países. En Cochabamba, Santa Cruz, La Paz ha ocurrido lo mismo y también en Sucre nos reportan de que se ha desarrollado este masivo cabildo en la avenida de las Américas. Ahora Martín, ¿qué líderes han participado, por favor, de esta concentración para cerrar? Han estado impulsando el Comité Cívico Popular que están relacionados con el ámbito de la salud, también con el ámbito del magisterio. Y este cabildo, por lo menos, no ha tomado en cuenta tampoco a los líderes políticos que propicieron otro cabildo un día antes, es decir, el pasado miércoles. En Cochabamba, esta vez, la convocatoria ha respondido al cabildo nacional y también a lo que ha canalizado el Comité Cívico Popular en Cochabamba. Son cabildos de los comités cívicos, ¿no es cierto? Lo propio ha ocurrido en La Paz, no hemos visto la presencia de algunos líderes de oposición de comunidad ciudadana, en todo caso, ellos han anunciado que realizarían otro cabildo, otro cabildo nacional, el CONADE por lo menos así lo ha anunciado. Gracias Martín por la información, reiteramos, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, donde se han desarrollado estos masivos cabildos anoche. Miles de personas ayer participaron del cabildo realizado en la sede de gobierno. Lo que se ha establecido son seis puntos específicos, entre ellos está, por ejemplo, rechazar la auditoría internacional al Tribunal Supremo Electoral. Aproximadamente dos horas duró el cabildo abierto ciudadano convocado en la ciudad de La Paz, en que miles de personas se dieron cita en el puente de la cervecería, y donde los oradores manifestaron ante la multitud su descontento. Aproximadamente dos horas duró el cabildo abierto ciudadano convocado en la ciudad de La Paz, en que miles de personas se dieron cita en el puente de la cervecería, y donde los oradores manifestaron ante la multitud su descontento por los resultados de las elecciones generales. Es necesario que hoy día la lucha no es por ningún candidato, no es por ningún partido político, sino es solamente por algo, el amor a la libertad. En este cabildo no solo participaron oradores de la ciudad de La Paz, sino también de los departamentos de Oruro, Cochabamba, Sucre, Tarija y Potosí, entre otros. Es en este momento para salir a las calles. Hoy si nos reaccionamos, mañana pasado seremos nosotros. Hoy si nos reaccionamos, nuestros hijos, nuestras hijas subirán carajo. Al final del cabildo se aprobó una conclusión de seis puntos en los que se establece la declaratoria del duelo nacional por las dos personas que murieron el miércoles en el municipio de Montero, rechazar la auditoría internacional de la OEA y ratificar la independencia política cívica sin influencia de Evo Morales y Carlos Misa, entre otros puntos. Convocar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a unirse a su pueblo y no mancharse las manos con la sangre de los bolivianos. Pero al concluir este cabildo, se convocó a todos los asistentes a realizar una masiva marcha rumbo a Plaza Murillo. Y Santa Cruz ya cumple diez días de paro cívico. ¿Cómo estás, Edmundo? Muy buenos días. Cuéntanos, por favor, el panorama. Muy buenos días, Bania, y a todo el país. Un saludo también, cierto. Diez días ya de este paro indefinido que se registra a nivel nacional. En Santa Cruz se cumple de manera contundente. A esta hora de la mañana es increíble cómo los vecinos están organizados también por turnos para cubrir los distintos puntos de bloqueo que se registran en la capital cruceña. Un turno cubre las horas de la madrugada, otro las horas de la mañana, otro las horas de la tarde, para que también esto no genere tanto desgaste en los ciudadanos que están haciendo respetarse justamente y exigen ya no segunda vuelta, sino el respeto de su voto y también que renuncie en estas circunstancias el presidente Evo Morales. Recordemos que esta situación, la coyuntura política que vive en el país, justamente ya se ha cobrado dos vidas, lamentablemente, una persona de Montero y también otra persona oriunda de Santa Cruz de la Sierra. Es lamentable, la verdad, lo que está sucediendo, pero es la realidad y nosotros estamos viviéndola día a día en estos ya diez días de paro cívico que se registran. Las medidas de seguridad que están adoptando los bloqueadores, queremos contarles que, bueno, están dejando pasar a aquellos vehículos de emergencia. Nuevamente, reiteramos que los vehículos de abastecimiento también pueden dirigirse a los mercados para poder abastecer de productos de la canasta familiar y a los medios de comunicación también, por ahora, se los está dejando pasar por las distintas rotondas. Esta es la información que nosotros les podemos brindar desde la capital cruceña, en el segundo anillo de la avenida Virgen de Cotoca, donde nos encontramos, Bania. Ojo, algunos vehículos son revisados por motivo de seguridad, ya que se han encontrado algunas personas en distintos puntos de la ciudad, incluso con cachorros de dinamita, lo cual genera desconfianza, obviamente, de todas las personas, Bania. Muy bien, En Mundo, ahí estamos observando, entonces, lo que ocurre en Santa Cruz. Y en pantalla dividida podemos ver las imágenes en vivo desde el segundo anillo Virgen de Cotoca y por el otro lado, el segundo anillo y tres pasos al frente. Es lo que está ocurriendo ahora en Santa Cruz que cumple este paro cívico indefinido de forma contundente. Gracias, En Mundo. Y a propósito de la masiva concentración que se ha vivido anoche en la ciudad de La Paz, Víctor Hugo Cárdenas ha criticado a los líderes de oposición, aquellos políticos que decidieron desmarcarse de este cabildo. Ha señalado que esto revelaría la fractura que existe en este movimiento. En las últimas horas surgió una publicación en Twitter desde la cuenta de Víctor Hugo Cárdenas, ex candidato presidencial por el partido UCS, quien criticó frontalmente un video donde se ve al candidato de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, quien rechaza el cabildo desmarcando al CONADE y a la coordinadora para la defensa de la democracia de esta concentración. Esa no es del CONADE, mucho menos de la coordinadora, puesto que es una convocatoria de los comités cívicos con cuya línea no comparte la coordinadora. Minutos después, en otra publicación critica a Cecilia Requena, candidata de Comunidad Ciudadana, apuntando que esta habría invalidado el cabildo de cinco comités cívicos con gran convocatoria que se lleva adelante en cercanías de la cervecería en La Paz. Este razonamiento de Víctor Hugo Cárdenas difiere y separa la movilización patriótica ciudadana de una movilización partidaria con intereses políticos, como se deja entender. Inmediatamente después de desarrollado el cabildo en La Paz, queremos mostrarle imágenes del duro enfrentamiento que se ha suscitado en el centro. Y lo duro de todo es que estas imágenes básicamente han calado en el fondo de muchos paseños, porque el enfrentamiento ha sido de tal manera que se ha llegado a prolongar hasta una hora y media en el intento de los universitarios de romper el cerco policial y tratar de ingresar a la Casa Grande del Pueblo o a Plaza Murillo, lugar donde se encontraban los mineros resguardando las instalaciones. Aquí en la Plaza de Lodisco, en la ciudad de La Paz, se está produciendo una gasificación de imprensa esto y ya va prolongándose por media hora. La gente, en su mayoría jóvenes, se están arremetiendo contra la policía con piedras, con botellas, como podemos ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Es cerrado! ¡Están las otras piedras! Son momentos breves, de minutos, cinco, diez minutos de calma que existe y así ha estado esta hora y media. Con diez, quince minutos a lo mucho de una cierta calma, sin embargo, la tensión vuelve. Ahí está el carro Neptuno, es el carro Neptuno el grande y está avanzando hasta la siguiente fogata. Una persona detenida. ¡Cuidado! 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 ¡Qué fuerte! ¡A la detonación de Dinamita! Justamente acá, en la Plaza del Obelisco, en la ciudad de La Paz, Se está produciendo una gasificada intensa. Esto ya va prolongándose por media hora. La gente, en su mayoría jóvenes, se están arremetiendo contra la policía con piedras, con botellas, como podemos ver. ¡Huevo carajo! ¡Huevo carajo! ¡Huevo la bomba! La policía contrarresta disparando justamente gasos lacrimógenos y es así como está la situación bastante tensa acá en la plaza de Lobelisco. Son momentos breves de minutos, cinco, diez minutos de calma que existe y así ha estado esta hora y media. Con diez, quince minutos a lo mucho de una cierta calma, sin embargo la tensión vuelve. Y ahí está el carro Neptuno, es el carro Neptuno el grande y está avanzando hasta la siguiente fogata. Una persona detenida. Asesio vivió esta noche bastante tensa en el centro paseño y mientras esto ocurría, le queremos mostrar también otro panorama de cómo los mineros que llegaron hasta la ciudad de La Paz, esto en kilómetro cero exactamente, se encontraban así, como los está observando, son los mineros que llegaron en respaldo al presidente Evo Morales y que mientras se realizaba esta gasificación se mantenieron observando la intensa gasificada para los ingresos a la plaza Murillo mientras los manifestantes se enfrentaban con la policía. Los mineros se mantuvieron de esa manera, no reaccionaron ni a favor ni en contra, simplemente se limitaron a permanecer como espectadores ante la tensa situación que se vivió anoche, haciendo caso al llamado del presidente Evo Morales de un cuarto intermedio. Ustedes saben que en el Cabildo Paseño se han tomado determinaciones lo propio sucedido en Cochabamba y también en Santa Cruz. Nos vamos a trasladar al oriente para conocer cuáles han sido las resoluciones de este Cabildo en el oriente. Desde las seis de la tarde de este jueves pasado en el atrio del altar Papal se realizó el Cabildo convocado por el Comité Cívico Cruceño donde se le consultó tres preguntas a los asistentes quienes con voz alta la aprobaron. Porque ya nos cansamos de que nos callen y nos asusten. Ya nos cansamos de que nos quiten la voz y nos negocien. Porque ya nos cansamos de callar cuando queremos decir algo. Y si nosotros ahora nos vamos a nuestras casas sin el objetivo logrado, vamos a estar en silencio toda la vida. Y eso no va a pasar. Y aquí nos vamos gritando con la victoria en las manos. En este mismo lugar, también durante toda la noche se realizó el velatorio de Marcelo Terrazas, unionista que falleció en el enfrentamiento en Montero. Duro, ¿no? Pero a la vez una felicidad porque el pueblo sigue en el pie. Sé que el apoyo del pueblo va a mantenernos con esa fortaleza de saber que mi padre no murió en vano. Y es lo más triste ver que no se haya hecho nada, ¿no? Pero como usted pudo ver, era lo que mi padre quería, ser velado con su pueblo. El activista de los derechos humanos pidió que se investigue la muerte para que no quede impune. Ya habíamos pedido nosotros antes, con insistencia, de que no lleguemos a estos extremos, ¿no? Bueno, ya ha sucedido. Desgraciadamente, estas vidas no las vamos a poder recuperar. Y es en ese sentido que nosotros vamos a hacer el seguimiento de este caso. Y queremos hacer un pedido a las autoridades. Que por favor, en los llamados a la movilización de sus partidarios, ¿ya? Incluyan expresamente el rechazo a la violencia. Hoy viernes a las 9 y 30 de la mañana, en este mismo lugar, se realizará la misa de cuerpo presente para posteriormente darle el último adiós. Y bajo un fuerte resguardo policial han sido trasladadas desde Montero cuatro personas que están siendo investigadas por la muerte de dos personas en este municipio. Está ardiendo, está ardiendo acá en la rotonda de Muyurina. Se lo está llevando a los paisanos. Bajo fuerte resguardo policial y en medio de gasificación por parte de la policía a la salida del municipio de Montero, fueron trasladados a nuestra ciudad los investigados en el enfrentamiento con muerte en este municipio donde dos personas perdieron la vida. La policía quiere llevárselo a los asesinos, a los asesinos de mi tío, de mi tío Mario. Ahí vienen, miren cuántas patrullas, vienen custodiándolas las mismas patrullas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 camionetas custodiándolas a los mismos, a los mismos ladrones. El fiscal Adán Arteaga indicó que en total son cuatro de las personas investigadas y que este viernes se le tomará su declaración. Hemos llegado de la ciudad de Montero simplemente con unas personas que están sujetas a una investigación. Recién ya estamos en ello ya. ¿Cuántas personas son? Cuatro personas son. ¿Por qué debías decir nada de esto? No, estamos trayendo cuatro personas dentro de los sucesos que han ocurrido en Montero que se están investigando. ¿Qué caso van a haber asesinado? Eso estamos investigando. La Unión Juvenil Cruceñista anunció una vigilia en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen donde se espera que se realice la audiencia cautelar. ¿Qué pasa en el Cabildo de Cochabamba? ¿Cuáles han sido las determinaciones asumidas? Dentro de los puntos específicos está, por ejemplo, rechazar la auditoría y solicitar al Tribunal Supremo Electoral, a los vocales, para ser preciso, que presenten su renuncia de manera inmediata. La plaza principal, 14 de septiembre, fue el escenario del Cabildo. Se rechazó un cuarto intermedio en las movilizaciones hasta conocer los resultados de la auditoría de la OEA. ¡A no les pierden las elecciones por favor de vuelta! ¡A no! ¡Lechazo a la segunda vuelta! También se dio un plazo de 48 horas para que los integrantes del Tribunal Supremo Electoral renuncien. ¡En una semana nos reuniremos en un cabildo para elegir quién va a ser el Tribunal Supremo Electoral! ¡A no les pierden las elecciones por favor de la OEA! El Cabildo aprobó la expulsión del presidente de Bolivia por la muerte de dos ciudadanos en el departamento de Santa Cruz. ¡Vamos a armar más datos en cada punto de bloqueo! Además se determinó pedir la renuncia de varias autoridades departamentales, entre ellos del comandante departamental de la Policía, el gobernador de Cochabamba, el alcalde de San Cabildo y del rector de la Universidad Mayor de San Simón. Ayer el presidente Evo Morales convocó a la población a un cuarto intermedio en las movilizaciones, en los bloqueos, en los enfrentamientos. Esto para dejar trabajar a la Comisión de la Organización de los Estados Americanos, que realiza la auditoría. El presidente Morales este jueves solicitó realizar un cuarto intermedio en las movilizaciones en el país. Pido, quienes están en paro y bloqueo, levantar y dar cuarto intermedio en sus movilizaciones, hasta que la OEA, el delegado de tres países, den su informe correspondiente. Y de esperar los 12 días que tardará esta auditoría y someterse a los resultados. Ya empieza hoy día la auditoría correspondiente, y me he pedido, es nuestra obligación de todos, de ustedes a la misma prensa, ayuden, aporten a pacificar el país. Ayuden, ayuden a buscar soluciones. Y una de las soluciones es justamente es esclarecer que ha habido fraude o no. ...una vez más que se convoque a la población a enfrentarse y causar mucha violencia. Y reitero el pedido de levantar este tipo de medidas de presión que lamentablemente están perjudicando a todo el país. Ahora, la máxima autoridad de la Iglesia Católica del país ha apuntado a Carlos Mesa como el responsable de los hechos en Bolivia. Luego de pedir la unión, pacificación y tranquilidad entre la población, el cardenal Toribio Ticón en sus palabras lamentó el momento de tensión que vive el país. Que cese la violencia, el enfrentamiento. ¿Cómo vamos a hacer entre hermanos atacarnos unos a otros? ¿Cómo es posible que el señor Mesa llame a la violencia? Fueron las palabras de la autoridad eclesial criticando la actitud victoriosa adoptada por el candidato de Comunidad Ciudadana luego de las elecciones, asegurando. ¿Cómo es posible que el señor Mesa, expresidente o vicepresidente, llame a la violencia? Cuando ya después, antes de que termine el escrutinio de los votos, ya se lanza a declararse como ganador, cuando sabemos que al final no había sido el ganador. Por eso precipitarse sin fundamento no vale la pena. Y a mi manera de ver, él es el culpable para todas estas violencias que están viviendo. A mi manera de ver de él. Esas fueron las declaraciones vertidas en una entrevista de prensa a medios escritos la jornada de hoy, donde se expresó de esa manera la máxima autoridad de la Iglesia Católica del país. Ahora, el ministro de Comunicación ha afirmado que Carlos Mesa ha conversado con la Organización de Estados Americanos y que dio su conformidad con respecto a la auditoría. Estos puntos fueron expresados en conversación telefónica con el expresidente Carlos Mesa, quien había expresado su acuerdo respecto a los mismos. Eso quiere decir que no tiene un carácter unilateral, que el señor Mesa conoce las condiciones que se establecieron con la OEA. Bolivia, muy buenos días. Vamos a seguir revisando información importante a esta hora de la mañana, porque el presidente del Colegio Departamental de Abogados, Israel Centella, sugirió que el Cuerpo de Bebedores Internacionales de la Organización de Estados Americanos pueda aceptar las investigaciones y auditorías ciudadanas que se realizaron a las elecciones generales del pasado 20 de octubre. Asimismo, indicaron que como ejerciendo el control social establecido en la Constitución Política del Estado, harán llegar a la misión de observadores internacionales las investigaciones y auditorías ciudadanas que se realizó a los últimos comicios electorales. Pero ya no es una lucha de Carlos de Mesa, ya no es una lucha de los partidos políticos, es una lucha de la sociedad en su conjunto. La sociedad en su conjunto ha visto anormalidades, ha visto falta de transparencia, y ahora quiere participar de esta auditoría para darle mayor efectividad al mismo, pero sobre todo para que se tomen en cuenta estos precedentes que ya de alguna forma generarían el medio por el cual se avalaría un fraude. ¿Y cuál es el panorama de esta hora en la Ciudad de La Paz? Si hay puntos de bloqueo en el cruce de las villas. A ver, John, cuéntanos por favor. Así es, la gente, muy tempranito ya ha decidido comenzar con medidas de presión. Tú puedes observar, este es el cruce de villas, donde está la avenida Pasos Canqui, y engancha hacia la avenida Esteban Arce para llegar hasta Villa San Antonio Alto, Villa San Antonio Bajo, también Villa Copacabana y otros sectores. Y bueno, te voy a mostrar este panorama porque ya la gente ha salido a bloquear. Es uno de los puntos que durante todos los días ha mantenido su medida de presión. Es uno de los puntos, obviamente, neurálgicos para los conductores. Buen día, ¿ustedes se van a mantener como todos estos días en bloqueo? Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente está bloqueando por acá para el día de hoy? ¿Hay turnos que hacen? No, somos muchos, somos muchos vecinos que estamos acá. Muy bien, ahí está, este es el panorama. Los vecinos que han decidido bloquear con troncos, palos, utilizando tubos de plástico, cañerías, en realidad, y alrededor, obviamente, hay mercados que si bien están funcionando, pero también hay perjuicio para que la gente pueda llegar hasta acá y pueda abastecerse de algún tipo de alimentos. Así está el panorama para la gente que va a salir de casa. El cruce de villas ya está cerrado, y también el puente Pasos Canqui que ingresa hacia Miraflores, y también el puente Paraguay, y hay gente que va a iniciar esta medida de presión y que enseguida les vamos a dar a conocer cómo está el panorama en este sector, Bania. Muy bien, ahí está entonces, le estamos reflejando lo que ocurre en este momento en la ciudad de La Paz, en el cruce de villas, donde la gente ya ha salido a bloquear justamente, a instalar estos puntos de bloqueo, y seguramente esta figura se repite en diferentes puntos de La Paz, que eso lo estaremos mostrando más adelante. Ahora hablemos del comandante departamental de la policía de Santa Cruz, quien ha señalado que las investigaciones continúan para dar con los responsables de las dos muertes en Montero. El comandante departamental de la policía en Santa Cruz explicó el despliegue de efectivos policiales que existe en la zona norte, ya que por los hechos sucedidos donde perdieron la vida a dos personas, se continúa trabajando en las investigaciones. Alrededor de 250 policías fueron desplazados en una primera instancia, luego con un refuerzo ya extraordinario, con 80 efectivos policiales. El ICUT se encuentra en Montero para poder llegar a establecer quiénes son los responsables de las dos muertes. No se ha logrado la aprehensión de ninguna persona, el grado de peligrancia era bastante alto, sin embargo de aquello, en el tema investigativo ya la ICUT ya se ha trasladado allá para realizar el trabajo de campo, se está haciendo la investigación respectiva. También se trabaja en la investigación para dar con el paradero de una persona a quien se la observa con un arma de fuego en el Puente de la Amistad. La autoridad policial reiteró que a partir de la fecha no se permitirá a personas en estado de ebridad que se encuentren bloqueando. No vamos a tolerar ningún acto que implique ese abuso por parte de la ciudadanía. Vamos a salir a controlar la institución policial a esos puntos donde se encuentren personas en estado de ebridad, drogados. A raíz de este enfrentamiento en Montero, muchas personas quedaron heridas, algunas continúan hospitalizadas. Bien queridos amigos y cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos nos vamos a ir en directo hasta el altar papal. Allí se encuentra nuestro periodista Edmundo Gutiérrez porque están velando los restos de Marcelo Terrazas. Este fallecido en Montero, Edmundo con los detalles, por favor. Muy buenos días. Nicole, buenos días. Esta es una situación que de verdad da mucha tristeza y no solo a nosotros sino también a todo el país porque el luto por la muerte del señor Marcelo Terrazas deja un vacío muy grande a pesar, bueno, en todo caso a raíz de la situación que se vive en el país. Él ahora es considerado un héroe nacional. Marcelo Terrazas, quien falleció luchando por su democracia lamentablemente en estos enfrentamientos que se dieron en Montero. Se espera que hoy a las 10 de la mañana se realice la misa antes de que se lo pueda dar en Cristiana Sepultura. La invitación es abierta a toda la población ya que esta misa será realizada aquí en el altar papal a los pies del Cristo Redentor. Pero vamos a conversar brevemente con su esposa, Giancarla de Terrazas, quien se encuentra en este momento con nosotros. Y queremos, bueno, recordar un poquito a Marcelo, señora Giancarla, nuestro más sentido pésame primeramente. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias. Sé que todas las palabras de aliento de todas las personas que han venido a presentar sus respetos por mi esposo. Bueno, es un momento bastante duro. Como le comentaba hace un momento, yo no me siento muy preparada para dar una entrevista, pero quiero que recuerden a mi esposo. No quiero que esto, que él muera en vano, que él sea olvidado, que su muerte sea una pérdida. Ayer dijeron, no perdimos, sino ganamos un héroe. Y entonces me gustaría de verdad que lo recordaran así, ¿no? ¿Usted cómo lo recuerda a su esposo? Mi esposo siempre fue un padre cariñoso. Un esposo... ¿Qué le puedo decir? Íbamos a cumplir 30 años de casados. Él siempre fue un esposo cariñoso. Quien lo conoció, no me va a dejar mentir, era una persona que siempre le sacaba una sonrisa. Él siempre... Todos lo están recordando como que esa persona que siempre estaba sonriendo. Muy pocas personas lo han visto realmente enojado a él, pero yo lo recuerdo así. Una persona que defendía sus ideales, los defendió hasta el final, murió haciendo lo que a él le gusta. Defender su patria. Siempre se caracterizó él como un revolucionario. Así que... Así, recordarlo como un buen padre. Un esposo cariñoso. Un buen esposo. No le digo que todos los años han sido color de rosa, pero... Yo estoy recordando solo lo bueno. Solo lo bueno que queda. Bueno, señora Giancarla, muchísimas gracias por abrirnos su corazón ante esta situación que está atravesando, como le decía hace un momento, nuestro más sentido pésame ante el fallecimiento del señor Marcelo. Y bueno, esperamos que vengan días mejores. Muchísimas gracias, señora, por su atención. Y bueno, esta es la información que nosotros podemos brindarle desde el altar papal. Como les decía, a las 10 de la mañana se realizará la misa aquí en este lugar para posteriormente partir a darle el entierro, cristiana sepultura, al señor Marcelo Terrazas. Sí, Edmundo, difícil situación, la verdad, la que estamos pasando en estos momentos, ¿no? De igual manera hacemos llegar nuestros más sentidos pésame. Las autoridades de la gobernación de Santa Cruz han declarado duelo departamental. Vamos a dar seguimiento a la información y a estar pendiente también sobre lo que suceda en la capital cruceña. Muchas gracias. Qué difícil, ¿no? Mario Salvatierra es otra de las personas víctima de los enfrentamientos en Montero. Los familiares y amigos esperan darle el último adiós en esta jornada. El dolor embarga a la familia Salvatierra. La muerte del señor Mario Hacha, como era conocido en Montero, ahora será la motivación de muchas personas para seguir luchando por la defensa de la democracia. Familiares y gran cantidad de amigos llegaron hasta el barrio 24 de Septiembre, donde se realiza el velorio para darle el último adiós. Montero se encuentra de luto, perder a un gran amigo, que a veces las palabras no salen, ¿no?, del dolor que nos deja. Defendiendo no solo los partidos políticos, está defendiendo la democracia. Así ha muerto nuestro querido amigo Mario, defendiendo la democracia. No es un gran vacío, ¿no?, un gran vacío a los amigos y más que toda la familia. Su esposa, Eduarda Salvatierra, hizo un llamado a las autoridades. Con lágrimas se exigió justicia y que el autor de este crimen sea detenido. Que se haga justicia. Eso yo le pido mucha justicia. Que la muerte de mi marido no puede quedar así. Él no es masista. No, él no es masista. Él defendía la democracia. Sí, él defendía la democracia. Los masistas lo mataron. Le quitaron su vida. Se espera que este viernes los familiares del señor Mario Salvatierra le den cristiana sepultura en el municipio de Montero, donde él nació. Paz en la tumba de estas personas. Vamos a nosotros a revisar otro contexto. Sabemos que ha llegado, por ejemplo, de entre tantos departamentos, la Unión Juvenil de Chukisaca. Ellos, por ahora, pernoctan en el Coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Tú informanos los detalles. Por favor, queremos conocer, por ejemplo, cuántos han llegado. Sí, Héctor, comentarte que también están representantes de otros comités cívicos acá en el Coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés. Sin embargo, actualmente estamos con los representantes de la Unión Juvenil Chukisacañista. Buenos días. Bueno, usted, ese es su segundo día. ¿Cuántos días más piensan quedarse? Bueno, muy buenos días. Un saludo para toda Bolivia. Sí, bueno, nosotros, bueno, para comentarles un poco, ¿no? Hemos conformado a nivel nacional de todos los jóvenes, la representativa de los distintos departamentos, una organización en lucha por la democracia que se llama Lucha por Bolivia. Entonces, de esta manera, nosotros estamos aquí ya presentes para poder hacer partícipes de todas las movilizaciones que se tengan presistenido en todo a lo largo de estos días, de acuerdo también a las convocatorias que realiza el CONADE y la reunión de comités cívicos. Por lo menos aquí, ¿cuántas personas están durmiendo, aproximadamente? Bueno, no, en principio, buenos días. Ahora no podemos, o sea, nombrarnos, o sea, no podemos dar nombres, no podemos ni siquiera dar números, pero lo importante es que las personas que estamos aquí estamos comprometidas con nuestra patria, estamos comprometidas con el futuro del país, estamos comprometidas con lo que se viene de aquí en los próximos 50 años de nuestra Bolivia y convocamos a toda la sociedad boliviana a concientizarse sobre la problemática social que vive nuestro país. Ahora, hoy día se van a movilizar ustedes, ¿qué es lo que se tiene pensado? Bueno, ustedes, en primer lugar, bueno, en realidad, hay una reunión antes y ahí se va a determinar qué es lo que se va a hacer durante el día y durante el resto de los días. ¿Era un presidente ayer en el Cabildo, tal vez en la gasificación que hubo en La Paz? Sí, estuvimos presentes en el Cabildo y nos encontró a las gasificaciones y tuvimos que ir a apoyar a todos los jóvenes, a todos los universitados que estaban ahí luchando, estaban de pie. Y la verdad es lamentable cómo nos reprimen, ¿no? A quemar ropa, a los gases, pero igual, vamos a resistir, vamos a estar, tenemos un objetivo y nosotros vamos a ir de aquí hasta lograr el objetivo con el que hemos venido. Ahora, hemos visto que también se está recibiendo algunos donativos, algunos sectores que se han hecho presentes, ¿qué es lo que más han recibido, tal vez ustedes? Evidentemente, un fuerte abrazo a nuestra valiente ciudad de Oruro también. La OMS ha puesto un punto de acopio de víveres para todos aquellos marchistas y aquellas personas que han llegado y también lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en este punto es que la gente pueda hacer llegar barbijos, todo eso porque la situación se está poniendo muy tensa. Acá la policía está reprimiendo sin ninguna consideración, sin tomar en cuenta también de que en la Plaza Murillo que hay un contingente muy importante de movimientos sociales que lo que están buscando es la confrontación. ayer de manera muy cobarde, mientras nos estábamos retirando del cabildo nacional, la policía nos deprime, en un sector donde estaban niños que estaban festejando Halloween y tenemos que exigir a las autoridades que ellos nos dicen que son los violentos, ellos son los que están agrediendo, ellos son los que están amedrentando, tenemos que poner un alto todo esto. Sin mencionar cuántas personas se encuentran aquí, por lo menos, ¿de qué departamentos se sabe eso? De los nueve departamentos, y están distribuidos en diferentes puntos de la ciudad que han llegado porque también tenemos que entender de que los bloqueos ya se han demostrado las contundencias, pero la lucha mayor está aquí en la ciudad de La Paz y es por eso que nosotros, junto con diferentes ciudades, nos estamos trasladando acá porque no podemos permitir de que este gobierno de manera fraudulenta quiera mantenerse en el poder. Es por eso que la gente sale. Cuando un gobierno es legítimo tiene la tranquilidad de caminar en las calles sin que haya conflictos, pero es por eso que la ciudadanía se está movilizando. ¿Llegarán más jóvenes, tal vez, a reforzar estas movilizaciones? Bueno, según las determinaciones de cada departamento, sí van a llegar más en los transcurso de los días, de esas horas, bueno, por los bloqueos también están viniendo por carretera, haciendo trasbordo, trasbordo, pero bueno, el día de... ayer en la madrugada también llegaron otro grupo de jóvenes y para hoy día también tenemos todo previsto para la llegada de los distintos departamentos, hasta de Tarija están viniendo, bueno, están haciendo un esfuerzo muy grande también para venir, pero todo esto por la lucha, por nuestros derechos, por nuestra democracia, creemos que si una persona, un gobierno que no respeta la voluntad popular del pueblo, es un gobierno que no tiene sentido de estar ahí, porque el gobierno es del pueblo, no para someterle al pueblo. Como bien les habían dicho el día de ayer, nosotros estábamos retornando del cabildo, entonces hay con bastantes contingencias también de organizaciones sociales, hasta Dinamita empezaron a votar, todo esto para provocar a la población que se estaba retirando, y bueno, simplemente ellos quieren buscar la confrontación con todo el tipo para mantener a ese caudillo en el poder que, bueno, nosotros en principio, y siempre lo hemos anunciado, Evo Morales fue un candidato ilegal, por esa razón es que siempre hemos anunciado que el fraude se iba a preparar, por esa razón que ahora como punto de vista de lucha por Bolivia, nosotros hemos planteado y nuestras resoluciones es la anulación total de las elecciones y la renuncia de todo el sistema del órgano electoral. Ahí está Héctor, esa es la información que se tiene, reiteramos, ellos van a tener una reunión a las nueve de la mañana para determinar qué es lo que van a hacer en las siguientes horas, si se tienen más marchas u otras movilizaciones, como te lo indicaba también, hay algunos donativos que han llegado hasta este sector, vemos arroz, azúcar, papel higiénico, otros víveres, alimentos, frutas, y ellos también están esperando si es que alguna persona o algún sector de la población quiere hacer llegar su donativo acá al Coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés. Héctor. Nos mantenemos con tus imágenes agradeciendo a los entrevistados, mientras tanto en Cochabamba, Martín, Jorge, queremos que nos actualices en la información porque sabemos que también se van registrando puntos de bloqueo en el Valle Adelante. Héctor, ¿cómo están? Buenos días, queremos mostrarles lo que pasa aquí en la avenida Blanco Galindo, en la rotonda de la avenida Perú, el ingreso hacia la ciudad justamente de la zona de Iquillacoyo, ya hay los bloqueos desde muy temprano, algunos bloqueadores también en estos puntos de referencia. En el recorrido que hemos hecho hay puntos de bloqueo en la plazula 4 de noviembre, en el caso de la avenida América, también en Calacala, en la plazula de Calacala hay otros bloqueos, y acá donde hemos podido divisar también en la avenida Perú, en el ingreso de Iquillacoyo hacia Cochabamba. Esto de la ciudad, por lo menos en nuestro recorrido, en la parte norte y también en el centro, pues tienen relativa normalidad a esta hora de la jornada, después de que ayer también se realizó este cabildo del Comité Cívico Popular. Este es el panorama que les podemos mostrar ya a esta hora de la mañana, Héctor. Martín, gracias por esas imágenes, son las 6 de la mañana con 54 minutos. Y dicho esto, tenemos entrevistas importantes. Gracias, Héctor. Sí, estamos con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracina, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido. Ayer hemos visto un masivo cabildo en la noche. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes hicieron uso de la palabra, por favor? Bueno, la convocatoria fue hecha por comités cívicos de Potosí, de Tarija, y otras regiones del país, pero más allá de quién lo haya convocado, como tú dices, fue una participación masiva, me resulta difícil calcular, pero estuvo concentrado el lugar, el puente de la Avenida Montes, antes de entrar a la autopista, y la muchedumbre estaba a los costados y hasta más o menos la Pérez Velasco aproximadamente. Entonces, esta cantidad de gente que concluye a los cabildos que se realizan en La Paz, muestra que la mayoría de los bolivianos, porque hay también cabildos masivos en otros lados, tiene un reclamo colectivo unánime grande, es que quiere que la democracia retorne al país. Uno. Dos, condena el fraude electoral que ya se lo ha demostrado por todo lado. Tres, la gente quiere nuevas elecciones, ya incluso el tema de la segunda vuelta ha sido desechado antes del cabildo, y focaliza su atención en la necesidad de que el gobierno deje de actuar de manera tan dictatorial como lo está haciendo, y por eso el propio cabildo ha planteado la denuncia de Evo Morales, creo que esto se ha profundizado esta indignación ciudadana con el asesinato de dos compatriotas en Montero. El gobierno está utilizando francotiradores, y eso es muy peligroso, Bania, porque el francotirador es aquel individuo escogido, son especialistas en disparo, entonces no puede ser una persona improvisada. Esos no fallan los francotiradores, son gente, reitero, adiestrada para ello, y eso solo lo tiene el Estado, ¿me entiendes? Son, obviamente, agentes encubiertos. Por tanto, que no nos diga la policía que se está investigando. Ellos saben perfectamente, obviamente, que tienen que cubrir su identidad. Por eso es que ayer el clamor de la gente gritaba Evo Asesino, en el sentido de que, no es que él ha ido a disparar, pero sí hay una responsabilidad política, porque finalmente los órganos de seguridad, ¿de quién dependen? Del gobierno. Y esos francotiradores han sido puestos por órganos de seguridad. Entonces, esas muertes, hay huérfanos, hay viudas, duele porque son vidas irrecuperables. Señor Albarra, si me permite, por favor, de este cabildo, de esta masiva concentración, no participó Carlos Mesa, y tampoco otros líderes políticos, y anuncia más bien otro cabildo a nivel nacional, ¿por qué? Sencillamente porque no fue convocado el político, no era un cabildo para los partidos políticos. Este es un movimiento cívico, popular, democrático, que va más allá de los partidos. Y ahí está su grado de legitimidad, porque el político puede ser oficialista o opositor, en sus acciones, y en sus reacciones, siempre está pensando en ellos mismos, ¿no es cierto? Hace algo o deja de hacer de acuerdo a la conveniencia política. En cambio, este movimiento, ¿te das cuenta? No reclama para sí mismo nada, este movimiento reclama para el país. Cuando se dice que queremos retornar a la democracia, está reclamando por todos, por ti, por mí, en fin. Cuando se dice no más violencia, o cuando se exigen elecciones transparentes, no dice que sea para este candidato no más. Por eso es que cambió en algún momento, cuando se hablaba de defender la segunda vuelta, claro, se entendía que se estaba queriendo favorecer a un candidato. Entonces, la idea en este momento es que ni el oficialismo ni la oposición, acá se trata de recuperar la democracia para promover elecciones transparentes. Es obvio que eso, ayer lo ha dicho el Cabildo, en sus resoluciones, el órgano electoral, de absoluto descrédito ante el país a nivel internacional. ¿Cómo es posible que cuando ya se les ha demostrado que es un árbitro absolutamente sesgado, parcializado para el gobierno, ellos ya debieron haberse ido a su casa? Y poner, sustituir por un órgano electoral con gente idónea, de credibilidad ciudadana, imparcial. Entonces, esto de nuevas elecciones, tiene un correlato. No puede haber nuevas elecciones con el mismo órgano electoral. Tiene que haber otra gente. Entonces, eso es lo que hasta este momento insistimos, pero reitero, la clave aquí para que no haya más violencia, para que no haya más enfrentamiento entre bolivianos, la llave la tiene Evo Morales. ¿Qué tendría que hacer él? Tú me vas a preguntar. Dar paso a un costado. Por lo menos, permitir que existan nuevas elecciones. Yo te aseguro que el momento en que el señor Morales diga eso, ningún militante del MAS se le va a oponer, obviamente, porque él es el dios en su partido. Y obvio que los del órgano electoral también le van a obedecer, porque son sus empleados. La solución es fácil. Está en las manos del señor Evo Morales. Muy bien, señor Alvaracín. Con relación a esta determinación que ha asumido el cabildo anoche. Nuevas elecciones. En Santa Cruz, incluso ya han señalado una fecha, este 15 de diciembre, también en su cabildo. ¿A quién apoyarían ustedes si en caso no apoyarían a Carlos Mesa? Yo le agradezco la pregunta, porque sigo coherente con lo que dije antes de que me pregunte. Nosotros no estamos actuando en función de un partido, estimada Valde. ¿Vale? No estamos actuando en función de un partido. Esa es la legitimidad de nuestros reclamos. No es para nosotros, es para el país, para el pueblo. Ahora, si en esas elecciones limpias, Juan Pérez, María Vargas, no sé, sale elegido en una elección transparente, tenemos la obligación de respetar la voluntad del pueblo. No importa la ideología de quién, de esa persona. Pero, por favor, promoveremos elecciones transparentes. No esa elección trucha, delictiva, que han fabricado entre el gobierno y el órgano electoral, el vigente. Eso es lo que ha indignizado. Tú te preguntarás, como ciudadana, más que buen periodista, ¿por qué tanto descontento? ¿Por qué la gente no tendría que aceptar llanamente? Es que, porque ha quedado demostrado hasta el tueta, ¿no? Que esta es una elección absolutamente fraudulenta. Todos los días van a ir a gente, a mil personas. ¿Sabe qué me dice? Mi abuelo ha muerto hace cinco años y aparece como si hubiese votado. Mi mujer, soy viudo, mi mujer ha muerto hace diez años y aparece votando. Me ha alegrado, pensé que había resucitado. Entonces, no puede ser un fraude tan grueso. ¿Quién tiene la posibilidad de hacer todo ello? El gobierno, porque controla los registros civil, el órgano electoral, etc. Señor Albarracín, ¿cómo tendría que llevarse a cabo entonces una auditoría? ¿Qué debería, qué debería existir en este proceso, de acuerdo a lo que usted opina? Lo que conversamos, extra micrófono. La auditoría no puede estar focalizada a una cosa tan pequeñita que quieren hacer que son el conteo de votos más o menos del 20 de octubre, ¿no? No puede... y días y algunos tiempos subsecuentes, no. La auditoría tiene que ser global sobre todo el proceso electoral y no requiere mucho tiempo. Los elementos claros están ahí, desde el hecho de que tanto Evo Morales como Álvaro García han postulado, se les ha permitido postular pisoteando la constitución y ellos mismos reconociendo que no podían hacerlo, han dicho muy bien que nos lo diga el pueblo, vamos a un referéndum, el referéndum les ha dicho no y lo han violado también el resultado del referéndum, etc. hay los suficientes elementos para eso. Es más, rapidito te lo digo, cuando han hecho las elecciones primarias en la ley para las elecciones primarias dice que los que participan, los que no participan, los candidatos que no participan en elecciones primarias ya no pueden participar en las elecciones oficiales, en la grande. Y resulta que el señor Chi que no ha participado como candidato a las elecciones primarias lo han habilitado para las elecciones posteriores, nos consta a todos, ese ya es un vicio de nulidad. Pero el gobierno como le convenía para que en la oposición se dividan los votos, le ha ordenado al órgano del Estado que lo habilite. Te puedo hablar de miles de vicios de nulidad, por eso no hay necesidad de mucho tiempo. El asunto está en la voluntad política. Si el señor Morales quiere evitar mayor derramamiento de sangre y quiere que retornemos a la democracia, dé paso a un costado y que permita nuevas elecciones con un órgano imparcial. El presidente Evo Morales ha señalado ayer que incluso podría participar, podrían participar otros organismos internacionales dentro de esta auditoría. ¿Es posible, es factible, tomando en cuenta las observaciones que tiene el CONADE, por ejemplo, los sectores que lo representan, que se desarrolle esta auditoría con las modificaciones que podrían presentar? Sería ideal, sería ideal, pero yo te aseguro que el gobierno no lo va a aceptar porque ellos han diseñado esta auditoría exclusivamente para lavarle la cara al fraude, es decir, para que Evo Morales aparezca como un ganador legítimo, que no lo es. No te va a aceptar el gobierno porque ellos han promovido esta auditoría previa. Perdón, ¿qué factores entonces proponen ustedes para que esta auditoría sea creíble? Primero, que intervengan entidades que no están tan comprometidas con el gobierno. Ya te decía que el señor Almagro, secretario general de la OVIA, se ha convertido en jefe de campaña de Evo Morales. Entonces, juez y parte. Es obvio que él ya ha instruido a esos 30 ciudadanos que han venido que hagan todo lo posible para legalizar entre comillas estas elecciones truchas. Intervienen entidades realmente imparciales, uno. Pero además, el radio de investigación de la auditoría que abarque todo el proceso electoral, yo estoy seguro que eso puede generar más credibilidad. Pero tal como lo han diseñado, esto está orientado exclusivamente, reitero, a catapultar a Evo Morales de presidente trucho, o sea, de candidato trucho a ganador de una elección supuestamente limpias. Entonces, por eso es que la gente, no son los cabildos en general, la población está rechazando esta auditoría. Para cerrar, por favor, ayer se han registrado algunos conflictos en el centro paseño después del cabildo. ¿Qué opina usted al respecto? No estamos de acuerdo con ningún hecho de violencia, Bánez, porque un acto político popular, social, cívico, tan importante como el de ayer, ¿no es cierto? Eso es lo que vale. Después, algunas iniciativas individuales de ahí, de generar violencia, no estaban en el programa, no están proyectadas, no es responsabilidad de quienes de alguna manera somos de referencia pública. En el caso particular mío, claro, imagínese, si se me ocurre a mí llevar una marcha a la Plaza Murillo, ¿para qué? ¿Para generar un desarmamiento de sangre? No, entonces tenemos que ser responsables. La característica de toda movilización siempre tiene que ser pacífica. Muy bien, le agradezco mucho por su visita. Y bueno, quiero cerrar esta entrevista para mostrarle lo que dijeron ayer en Santa Cruz en este masivo cabildo. Segundo, que exista, que exista la renuncia de los miembros del Tribunal Electoral y dentro de esa renuncia exista en consenso por toda la sociedad civil a través de los dirigentes y puesta en consideración una terna de reales notables que den la transparencia al pueblo boliviano. Tercero, tiene que haber un nuevo tribunal. El plazo que se le pone a él que por coherencia sea la misma fecha de la segunda vuelta que tenían previstas, que es el 15 de diciembre. Ese tercer punto que es la elección de los miembros del tribunal no nos sirven acuerdos. Tenemos que antes de irnos a casa tener elegidos a todos los miembros del tribunal electoral y también la fecha definida del 15 de diciembre. Y ese tribunal va a ser consensuado y puesto en consideración del pueblo para que se acepte. Recién con esos tres puntos consolidados podemos hablar de que todo Santa Cruz vuelve a sus casas y todo Bolivia vuelve a sus casas. Siete de la mañana con siete minutos gracias por acompañarnos le invito a permanecer en nuestra sintonía porque más adelante estaremos desarrollando cuáles son las repercusiones del gobierno cuando hablamos de un cabildo y obviamente el inicio de esta auditoría está con nosotros ya en los estudios de la red Bolivisión el canciller Diego Paria a quien le agradezco mucho la gentileza de acompañarnos en breve estaremos conversando con él muchas gracias y bienvenido. Durante el transcurso de la mañana nosotros le hemos presentado cuáles han sido las determinaciones de cada uno de los cabildos por lo menos en el eje troncal queremos conocer la opinión del gobierno canciller Diego Paria ¿cómo está? Buenos días bienvenido a la revista El Día Héctor, buenos días un gusto ser en Bolivisión después de lo que usted conoce me imagino y todo lo que se ha ido generando en La Paz Cochabamba Santa Cruz y en algunos otros departamentos ¿qué le generan las determinaciones de los cabildos? creo que pues los cabildos las manifestaciones que realiza la población si es que son pacíficas pues son nosotros las respetamos sin embargo hay sectores que están llevando al país hacia una radicalización es el caso del señor Camacho en Santa Cruz que lleva a generar confrontación genera violencia y creo que eso no le hace bien al país si bien hay pues denuncias que se han presentado por los diferentes medios de comunicación respecto a las elecciones es prudente que pues el candidato perdedor Carlos Mesa demuestre ante las instancias que constitucionalmente que legalmente corresponden hasta esta fecha no existe una sola denuncia presentada oficialmente a los órganos institucionales a los órganos del estado para que se pueda verificar este tema nosotros hemos hecho las gestiones a solicitud del tribunal electoral hemos conversado con la OEA hemos logrado efectivizar esta auditoría ¿cuál es el propósito de la auditoría? es que podamos verificar una a una las actas podamos verificar uno a uno el proceso de votación del día 20 de octubre esta es una auditoría integral hace unos minutos yo lo escuchaba al rector Waldo Alvaracín que ahora está ejerciendo una representación política y lo escuchaba y decía tenemos que evaluar la integralidad del proceso vamos a evaluar la integralidad del proceso vamos a la auditoría va a ingresar a ver el día de la votación cómo ha iniciado la votación cómo ha transcurrido el día de la votación cuál es el rol que han jugado los jurados va a revisar cómo se han transportado las actas si en ese proceso ha habido alguna manipulación de las actas cómo se ha hecho el cómputo va a revisar el TREP va a revisar el cómputo oficial Canciller acá lo interrumpo en la entrevista que teníamos con Don Waldo Alvaracín él manifestaba no solamente es llevar adelante un conteo de votos lo que se tiene que hacer es ir más atrás inclusive desde el momento en el cual se le dice a través de un porcentaje al presidente Evo Morales que no puede repostularse hay un tema muy claro ellos han denunciado de que hay fraude y lo que se tiene que demostrar con esta auditoría es si hubo fraude o no hubo fraude porque además ¿qué significa? una manipulación de los votos de manera planificada de manera premeditada que lo demuestren tienen todos los partidos políticos tienen sus actas del día de la votación la oposición no confía en esta auditoría Carlos Mesa ha tenido delegados en más del 90% de las mesas de votación han recogido una copia de las actas del día de la votación en cada una de las mesas si es que consideran que hay un fraude como ellos denuncian ¿por qué no lo presentan a las autoridades que se tiene actualmente? ¿por qué no lo presentan ahora a la OEA? creo que el mecanismo pacífico el mecanismo democrático es justamente usar aquello que establece nuestra constitución aquellas instituciones aquellos espacios que crean nuestras leyes para hacer estas denuncias dicen que no confían bueno que presenten a un organismo internacional ahora no confían en un organismo internacional pues dicen en alianza entre el gobierno y la OEA ahora impulsan una auditoría no se puede no se puede estigmatizar a que el gobierno ahora esté manipulando a la OEA un organismo internacional que tiene 33 países miembros vamos a ir por partes canciller ¿qué sucedería en el supuesto caso que la OEA demuestre que hay fraude ¿cuál sería el procedimiento de ahí en adelante? pues lo hemos dicho reiteradas oportunidades que los resultados de la auditoría serán vinculantes y nosotros como gobierno estamos dispuestos a aceptar este resultado y así además lo hemos establecido en el acuerdo que se ha firmado entre la OEA la organización de los estados americanos y el estado boliviano ahora la oposición tampoco está de acuerdo en que en el tema de la firma de este acuerdo pueda disolverse en el momento que ustedes vean conveniente se están buscando falsos argumentos para no aceptar el tema el tema de la disolución del acuerdo en realidad es parte del protocolo que la OEA siempre incorpora en un acuerdo y esa ese artículo ese párrafo específico ha sido incorporado a propuesta de la organización de los estados americanos nosotros hemos aceptado sin ninguna dificultad pero eso es un falso argumento ya hemos ya hemos iniciado con la auditoría el día de ayer han arribado los expertos y especialistas internacionales el día de hoy se sumarán otros así hasta hasta el día lunes se irán incorporando otros miembros del equipo ¿cuántos son? perdón ¿de dónde han llegado? pues vienen de diferentes países algunos de países latinoamericanos otros de países europeos dependiendo a los ámbitos que cada uno de ellos va a abordar se van a ver temas que son estrictamente electorales de procesos electorales temas informáticos se va a ver toda la integralidad del día de la votación pero le decía que nos parece extraño que se vayan buscando argumentos que se vayan buscando obstáculos para poder aceptar el tema de la auditoría el señor Carlos Mesa nos decía que no está de acuerdo con la auditoría el comunicado oficial que el día de ayer ha emitido la OEA nos ha demostrado que él ha sido consultado sobre los cuatro ejes centrales que se iba a desarrollar la auditoría a pesar de eso lo ha negado también a pesar de que ha estado de acuerdo en un principio con esta propuesta que le ha hecho la OEA nosotros hemos firmado el acuerdo con la organización de los Estados Americanos y al haber escuchado las observaciones algunas de las condiciones que tendría el señor Carlos Mesa le hemos dicho presente cuáles son esas sus condiciones vamos a trabajar con la OEA vamos a negociar con la OEA para que se incorporen esas condiciones que está exigiendo hasta este momento no hemos recibido una sola comunicación algún personero de comunidad ciudadana que nos haya dicho estas son las condiciones que nosotros queremos que se incorporen en el tema de la auditoría algo que decía la gente de comunidad ciudadana canciller es lo siguiente ha hecho una comparación y ellos decían en Venezuela los resultados no se han llegado a demostrar no se han llegado a presentar de la misma manera en las elecciones de Nicolás Maduro ha pasado exactamente lo mismo se ha convocado a la organización de Estados Americanos para que hagan una auditoría y llegado al momento la respuesta no ha sido la que se esperaba no hay una respuesta eso dice comunidad ciudadana en el caso de Venezuela no ha ido la OEA en el caso de Venezuela hace años que la OEA no está presente en Venezuela y a la fecha Venezuela ya está fuera de la organización de los Estados Americanos en el caso de Bolivia y además son dos situaciones dos procesos absolutamente diferentes lo que queda claro es que hay un plan ya previo de no aceptar el resultado de la elección solamente recordemos como han ido transitando en su posición hace unos días atrás inmediatamente al día siguiente después de la votación después del 20 de octubre el día 21 de octubre decían segunda vuelta era la consigna de todos la segunda vuelta luego transitaron la idea de decir no ahora queremos nuevas elecciones y ustedes han podido escuchar el día de ayer el representante cívico de Santa Cruz ahora dice la renuncia de Evo Morales ahí se devela de manera clara cuál es el plan que tenía el candidato perdedor el plan que tenía Camacho porque obviamente la intencionalidad detrás de toda esta movilización de toda esta violencia que se ha generado es generar una desestabilización del gobierno ahora fue un error yo le consulto a usted el interrumpir el TREP para que se haya generado toda esta convulsión social pues eso lo evaluará el Tribunal Supremo Electoral que es la instancia constitucional encargada de llevar adelante los procesos electorales esto se lo consulto eso lo evaluará la auditoría que se está haciendo pues creo que a nosotros no nos corresponde hacer una definición sobre este tema esto se lo consulto porque en algún momento cuando se comenzó a hablar del tema del fraude la que respondió inmediatamente fue la ministra de salud y no así el Tribunal Supremo Electoral quiero mostrarle en esta oportunidad hablando acerca del TREP cuáles han sido las repercusiones después de que uno de los representantes de la empresa encargada de llevar adelante Neotec para ser precisos todo este tema del software y también el conteo rápido conversaba con un periodista de una cadena internacional le pido por favor escuchemos lo que dijo dentro del proceso la presentación del padrón dentro de la interrupción de la transmisión de los resultados preliminares si tuviera que darme una calificación en porcentaje o una calificación del uno al diez en cuanto a la normalidad o anormalidad del proceso es uno es lo menos normal que puede ser interrumpir el TREP es desastroso dígame qué pasó y quién lo llamó a qué hora lo llamó y por qué le pidieron que interrumpiera la transmisión del TREP entonces yo aproximadamente a eso de las ocho de la noche recibo una llamada de la presidenta del tribunal supremo electoral que me informa de que está en altavoz con los demás vocales y ella me dice que se debe suspender el TREP y que debo ir a una reunión de urgencia en el en otras oficinas del tribunal supremo electoral que quedan en San Jorge en La Paz después de eso voy a la a la reunión y en la reunión tal como lo dice el informe que el entiendo que el senador Núñez lo hizo público me exponen tres motivos uno es que había un servidor extraño usado y efectivamente no era extraño el servidor pero no es el que se debió haber usado es solamente un servidor perimetral y después se me dice que cambiaron las tendencias de los resultados en este tiempo lo cual es falso que muestro que los resultados avanzan de una manera bastante lineal no hubo ninguna inversión de resultados y que observan un tráfico anormal en la verificación de actas Canciller se van revelando nuevas cosas dentro de todo esto nuevos datos ¿qué opinión le merece las declaraciones del director de Neoteca? Este es un tema que tiene que resolverlo que tiene que analizarlo el Tribunal Supremo Electoral pero creo que es importante también informarle a la población de que el TREP que es un sistema de transmisión rápida de la información no es el sistema central del cómputo el TREP solamente es un sistema accesorio para recibir información de primera mano para ofrecerle a la población de cuál ha sido el avance de la votación el TREP no es el sistema de cómputo oficial el TREP no es aquel aquel sistema que nos va a permitir dar el resultado final de la elección el TREP no es un instrumento vinculante aquello que oficialmente reporta los datos de la votación es el sistema oficial de cómputo que tiene el Tribunal Supremo Electoral en ese sistema oficial de cómputo se han ido registrando uno a uno los votos y las actas que se han ido reportando ese sistema en ningún momento se ha interrumpido ese sistema ha funcionado constantemente se ha generado todo un ruido sobre la base de un sistema que ha sido que es accesorio no es el sistema central de cómputo y yo creo que lo que ha sucedido es más bien se está utilizando un argumento solamente para aducir fraude que en realidad no lo existe porque hasta este momento ninguno de los partidos políticos perdedores ha demostrado que existe fraude ninguno de los partidos políticos ha presentado un elemento que sea convincente un elemento que sea procesado por las autoridades correspondientes para verificar la denuncia usted me dice que el sistema no ha sido interrumpido entonces ¿cómo le llamamos a ese espacio que ha dejado el Tribunal Supremo Electoral en el momento en el cual se dejan de emitir los datos? eso ha generado la repercusión y por eso la gente está susceptible pero hay que diferenciar dos cosas Héctor el TREP es una cosa absolutamente diferente de lo que es el sistema oficial de cómputo el TREP es una aplicación que tiene una base de datos para recoger información de primera mano y para poder reportar el avance de la elección no es el sistema oficial de cómputo entonces ¿cuál es utilizarla? el sistema oficial de cómputo es un otro sistema que tiene todas las garantías de seguridad y en el sistema oficial de cómputo lo que se hace es contar una a una las actas el TREP ¿desde cuándo se incorpora en las elecciones bolivianas? desde el año 2016 recién se incorpora usted recordará que antes este conteo rápido lo hacían las empresas privadas lo hacían los medios de comunicación y justamente había una serie de dificultades en ese proceso y es por eso que nuestro sistema electoral boliviano decide incorporar para que ese conteo rápido lo haga el Tribunal Supremo Electoral muy bien quizá en su momento en el año 2016 fue un error haberlo incorporado el TREP deberíamos haber dejado que sean los mismos medios de comunicación las empresas que hacen conteo rápido las que se encarguen de hacer este trabajo y que el Tribunal se encargue de trabajar solamente sobre la base del cómputo oficial el cómputo oficial en ningún momento se ha paralizado el cómputo oficial lo hacen los tribunales departamentales electorales y desde el primer momento en que ha ido llegando las actas en físico los tribunales departamentales electorales han ido contando los votos y han ido registrando pero además verificándolo de manera pública y el partido perdedor en este caso Comunidad Ciudadana tiene las actas del más del 90% de mesas que se han votado en el país y estas actas Héctor llevan la firma y llevan la huella dactilar de los delegados de los partidos políticos Canciller otra de las observaciones que se van generando son las siguientes en algún momento se lo veía a Luis Almagro rechazando el tema de la reelección de pronto llega un cambio repentino y se lo ve apoyando al presidente Evo Morales y resulta que ahora la oposición manifiesta y dice nosotros no estamos confiando en estos resultados ni tampoco en que la organización de Estados Americanos esté presente y el señor Álvaro Rocín lo dijo lo ha nombrado a don Luis Almagro como jefe de campaña del más bueno pues nos sorprende porque decimos que como un país como Bolivia puede o el gobierno de Bolivia puede tener la capacidad de de definir el destino de una organización que tiene a 33 países miembros somos uno de los 33 miembros creo que de autoridades como el rector que tienen una gran formación académica que tienen un conocimiento de las relaciones internacionales pues no cabe este tipo de apreciaciones en los organismos internacionales cada uno de los cada uno de los países tiene un voto y eso es todo nosotros no podemos direccionar no podemos decidir por toda la organización y el secretario general es una persona dentro de todo lo que es la organización y nosotros hemos hecho un acuerdo con la organización de los estados americanos como un país que es también miembro de esa organización muy bien canciller para finalizar usted me habla que se rechazan estos actos de violencia como califica también las declaraciones de los movimientos afines al más cuando hablan de cercar una ciudad cuando hablan de interrumpir el servicio del agua que es un derecho que está dentro de la constitución política del estado cuando se habla del uso de dinamitas y toda esta repercusión que se genera no solamente de un bando sino de ambos nosotros rechazamos la violencia el enfrentamiento entre bolivianos rechazamos actos que atenten contra la integridad contra la vida de las personas venga de donde venga sean del sector de oposición sean del sector del gobierno la rechazamos pero en ningún momento en ningún lugar del país se ha cerrado el acceso al agua esa es una es una acusación que se ha venido creando a través de diferentes medios de comunicación de los dirigentes pero en ninguno en ningún departamento en ninguna ciudad en ninguna población del país se ha generado el bloqueo al acceso del agua a los servicios básicos nosotros como gobierno somos los más interesados de que nuestra población tenga el acceso a los servicios básicos y en ese sentido como gobierno vamos a garantizar a que eso suceda como gobierno vamos a garantizar a que la población tenga sus servicios básicos tenga el acceso a temas que son esenciales para las personas para quienes habitan en las poblaciones en las ciudades le agradezco mucho por acompañarnos en medio de todo lo que está sucediendo en el país usted que está en casa saque sus conclusiones con respecto a estas declaraciones y obviamente lo que está sucediendo en ese contexto nosotros estamos llamando una vez más a la calma la violencia viene de ambos lados y nosotros lo que queremos es que esto pueda descender que el nivel de tensión pueda bajar porque nos estamos enfrentando son las 7 de la mañana con 30 minutos agradecemos a la autoridad que nos ha acompañado hoy en al día hola 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 Bolivia ¿cómo están? bienvenidos a nuestro sector del desayuno en tan solo 5 minutos eso es el día de hoy vamos a hacer churros y vamos a enseñarles a hacer api ya de la manera más sencilla y facilita que bien hoy nos vamos a hacer ¿qué les parece si comenzamos con nuestro conteo 3, 2, 1 tiempo super fácil miren vamos a colocar 2 tazas de agua a hervir ya enseguida vamos a colocar 2 cucharadas y media colmadas de mantequilla al agua ya eh cole y vamos a dejar que se vaya derritiendo esto enseguida vamos a yo voy a quejar hoy normalmente hay una mascota por acá nos han hecho asustar nos han hecho una broma hoy que barbaridad empezando Richard Pereira luego te cuento así vamos perdón no se preocupe vamos a dejar que derritiendo la broma ¿qué hacemos? estamos derritiendo la mantequilla en agua ya a esto vamos a colocar 2 cucharas de azúcar vamos a dejar que se vaya diluyendo y cuando ya esté diluida nuestra mantequilla vamos a colocar y revolver de manera rápida 2 huevos y junto con eso 2 tazas de harina ya de golpe todo no tenemos que dejar de mover para que no se nos coagule el huevo vamos eso es vamos moviendo y seguido nuestras 2 tazitas de harina y esa es nuestra pasta para hacer nuestros churritos es una buena opción ¿no? para todos santos ya que estamos con esta celebración es bastante facilita de hacer yo te voy a poner Richard te parece un chulito algo así como el chavo para que churritos yo soy fanática de los churritos me encanta super miren tenemos que sacar se tiene que desprender del fondo de la olla sin ninguna sin ninguna dificultad esta es la textura que te necesitamos exactamente cuando ya se despegue ya está listo ya tengo adelantado un pasito ya entonces ya lo tengo puesto en una manga ¿qué vamos a hacer? tenemos nuestra olla con abundante aceite y vamos a colocar nuestros churritos miren con la misma manga vamos no tiene que estar el aceite muy caliente que buen dato porque yo habría hecho calentar no sé azul no el aceite si si de verdad según yo y de a poquito vamos haciendo nuestras rosquitas ¿qué número de boquilla tendríamos que utilizar o qué carácter en realidad ninguna boquilla la pequeña mascota de Richard Pereira la mascota de Manolo me lo puso si si las bromas que han hecho con esa mascotita de chicos la pequeña mascota a la casa entonces miren estamos haciendo nuestros churritos que fácil pero que sencillo sencillísimo ¿verdad? si de verdad que buen pulso para hacer es un poquito de manis que a veces sale como serpiente por un lado por otro ¿qué pasa si está un poco seca no sé si vemos podemos aumentar un poco de leche agua no en realidad esta es la textura que se necesita para que no se llegue a reventar nuestro churro si es muy líquido va a comenzar a crearse burbujas de aire y esas burbujas se van a reventar entonces no va a tener esta forma ya vamos subiendo un poquito la temperatura ahora el api que vamos a hacer que hemos hecho hemos hecho cocer agua hemos colocado la harina de maíz y también para un buen secreto para que no caiga muy pesado hacer cocer con una rodata de naranja un par de ramas de canela y un chorro de limón para que no caiga pesado listo clavo de olor si algunas personas colocan manzana incluso ya eso es estamos dejando que se vaya friendo y después de que se fría esto que vamos a hacer pasamos por azúcar con canela aquí está y listo que rico se ven estos churros super fácil super sencillo churritos delis delis verdad rico en si ya hemos terminado nuestro desayunito que tenemos nuestros churros pasados por azúcar y canela y nuestro api delicioso para comenzar todos a los este api es tradicional porque hay de diferentes colores me imagino que es dependiendo al maíz api blanco api morado mezcladito cacerita api de quinoa si no es morado no es api no es api opino lo mismo tradicional opino lo mismo bueno hemos terminado nuestro sector del desayuno en tan solo 5 minutos para el plato fuerte tantahuavas y nuestros bizcochuelos sencillísimo bien nos vemos en el siguiente bloque muy bien hay más información contacto con nuestras unidades móviles Fernando Cortés estamos contigo para que nos puedas informar un poco de lo que está sucediendo con respecto a estas jornadas de paro y cuáles son más bien las alternativas que utiliza la gente para transportarse te escuchamos Héctor una de las alternativas durante estos últimos días para la población por lo menos la que vive en Miraflores será la estación de la línea blanca de mi teleférico sin embargo como tú lo podrás observar nosotros nos encontramos en la parada de la plaza triangular y está en mantenimiento como verás algunas personas están llegando hasta este punto para comprar los boletos sin embargo se está realizando el mantenimiento desde el día de hoy hasta el 5 de noviembre hay una grúa también que ya está empezando a operar junto a los obreros y los ingenieros tú lo ves de fondo las cabinas de la línea blanca se han retirado y también se ha limitado el acceso a la plaza triangular recordemos que esta línea conecta a la plaza Villarruel con el monumento Buch luego a la plaza triangular donde nos encontramos y culmina en la avenida Arce también hay que indicar que esto no es coyuntural no es que de un momento a otro se va a realizar este corte sino es que se lo ha avisado con anticipación no tiene nada que ver con los conflictos que se tiene y también Héctor hay que avisar a la población que se va a realizar el corte de servicio de otras dos líneas también por mantenimiento de la línea naranja que será del 3 al 7 de noviembre y posteriormente la línea roja que también entrará en mantenimiento del 6 al 9 de noviembre se ha informado que es la parada de las tres líneas será para hacerles el mantenimiento a los volantes a los empalmes a los cables a las torres a los reductores y a todos los elementos que no se pueden revisar durante todo el año así es que lo reiteramos hoy entra en mantenimiento la línea blanca de mi teleférico desde hoy 1 de noviembre hasta el 5 de noviembre Héctor muy bien entonces espero que la gente tome sus recaudos por las fechas que tú brindabas claro el mantenimiento se lo tiene que hacer respectivamente y en medio de este caos la gente está utilizando buscando los medios para transportarse tendremos que esperar durante unos días a que pueda realizarse el mantenimiento correspondiente a la línea blanca para después nuevamente utilizarla te agradezco mucho Fernando Cortés en la paz seguimos revisando el programa nacional 7 con 44 Fernando estamos contigo en Santa Cruz gracias Héctor vamos a mostrar lo que sucede en los mercados específicamente en el mercado abasto hay o no abastecimiento y lo habrá durante esta jornada de paro cívico vamos junto Edmundo Gutiérrez para que nos cuente Edmundo buenos días es así compañeros nosotros nos encontramos en el mercado abasto hasta donde ha llegado el presidente de la cámara agropecuaria del oriente para brindar un poco de información con relación al abastecimiento de productos alimenticios en este y también en otros mercados bueno ingeniero Reinaldo Díaz muy buenos días buenos días aquí estamos justamente tratando de explicar a la población el trabajo que se viene haciendo con el abastecimiento de productos de primera necesidad de la canasta familiar justamente en torno al trabajo que venimos haciendo en el comité de abastecimiento por encargo de del comité por Santa Cruz y el trabajo coordinado que se viene haciendo con los subsectores ¿no? ¿Cuál es este trabajo que están haciendo ustedes para poder traer los alimentos a los mercados? Establecer una logística de de aprovisionamiento especialmente en lo que se refiere a los camiones que que están en la en las en las vías de acceso y por otro lado también lo que significa en los centros de abastecimiento ¿no? hemos establecido horarios especialmente en lo que se refiere a a los camiones que vienen de de los centros de producción de 5 a 10 de la mañana en la en la carretera y ya para el aprovisionamiento en los mercados de 6 de la mañana al mediodía hemos hemos constatado ahora aquí en situ ¿no? que tenemos un aprovisionamiento normal en azúcar por ejemplo igual que en los días normales ¿en precios cómo estamos? el azúcar desde 5 bolivianos la carne de pollo tenemos un abastecimiento al 100% ¿a qué precio? el pollo desde 10 a 11 bolivianos huevo igualmente un abastecimiento al 100% desde 18 bolivianos las 30 unidades arroz abastecimiento al 90% carne de res está tardando un poco el aprovisionamiento porque justamente se tiene que transportar y son distancias muy largas en las cuales se tiene que traer el ganado de igual manera sucede con con el cerdo el cerdo es un tenemos que exhortar a la gente que se deje pasar a los camiones especialmente en el caso del cerdo son camiones que son multifuncionales como los Nissan Condor que no no están identificados distintivamente como un camión ganadero que tiene su jaula ganadero al igual que un camión que transporta pollo que viene con 500 jaulas por ejemplo en este caso esos camiones que son tipo Nissan Condor tienen que ir a las granjas para traer los cerdos a los centros de faineo igualmente que entiendan también que los funcionarios de los frigoríficos de faineo tienen que llegar a sus fuentes de trabajo los animales no se cortan solo tienen que ir a un centro de beneficiamiento a un frigorífico para que se los despose de igual manera sean distribuidos adecuadamente a los centros de abastecimiento perfecto las palabras del presidente de la cámara agropecuaria del oriente con relación al abastecimiento de alimentos en los distintos mercados y pedir un poquito más de tolerancia también a aquellos puntos de bloqueo para que puedan pasar estos camiones con los productos necesarios con esta información nosotros retornamos a estudios gracias el mundo gutiérrez a usted y a la autoridad por habernos atendido es importante que usted sepa que donde estamos es el mercado abasto si usted necesita abastecerse de alimentos puede ir hasta este u otros mercados están atendidos hasta las doce y media de la tarde así que aproveche continuamos con más si fernando muchas gracias hay más información décimo día de paro indefinido en santa cruz de la sierra y queremos conocer cual es el panorama que se registra a esta hora de la mañana en la zona del plan 3000 con marco zavale la información por favor buenos días compañero de todo el país muy buenos días exactamente nos encontramos en este momento en la rotonda del plan 3000 justamente en la zona de los beliscos donde miren este es el panorama que se vive a esta hora de la mañana podemos observar los micros los vehículos están trabajando con toda normalidad tenemos entendido que los vehículos que vienen de la zona de Alquidora están llegando hasta la zona de La Campana están retornando nuevamente para la zona de Guapurut y parte de Paurito pero el tema del comercio aquí es normal podemos observar personas que venden pan en este lugar personas que venden productos para la canasta familiar también están aquí vendiendo con toda normalidad lo que ellos nos indican que están trabajando solamente hasta las doce del mediodía señora usted tiene alguna queja usted nos dice que no la están dejando vender en este lugar o cual es su denuncia buenos días buenos días yo denuncio esto no es normal ¿por qué? solamente aquí se vende solamente de comer y hasta el mediodía mi situación de mí en la situación de la señora mire ¿qué vende señora? yo vendo sopa sopa ¿está vendiendo usted? no se vende ¿por qué no se está vendiendo? porque no están trabajando ¿con qué nos van a comprar? ¿con qué? dígame las autoridades señor Camacho déjenos vender por favor ¿con qué vamos a con qué nos van a comprar si no están trabajando? le pedimos eso señor Camacho señora podemos observar en este lugar aquí por decir hay una señora que vende pan señora buenos días estamos al vivo para Bolivisión ¿hasta qué hora usted termina el pan? ¿se retira su casa o continúa en horas de la tarde? me retiran a mi casa hasta medio día nomás ¿de qué hora usted está aquí? desde las 5 de la mañana ¿5 de la mañana? sí ¿sólo hasta medio día? solo hasta medio día porque no dejan en la tarde no dejan vender nosotros vivimos del día yo por ejemplo si no trabajo ¿de qué voy a comer? los ricos muchas gracias señora el panorama que se vive podemos observar en la parte de atrás de nuestro camarógrafo hay efectivos policiales que se encuentran custodiando ya que nos indican algunos policías en este lugar que hubieron a más enfrentamientos ayer en horas de la tarde pero sin embargo por la presencia de ellos esto no se registró es la información que tenemos esta hora de la mañana desde la zona del plan 3000 sí Marco cuando son las 7 de la mañana con 51 minutos queda muy claro entonces que hay actividades en esta zona del plan 3000 en Santa Cruz de la Sierra y más información continúe con nosotros sí Nicole volvemos hasta La Paz hasta la terminal de buses donde está John Guzmán John cuéntanos ¿hay normalidad en esta terminal terrestre? no, no, no no hay normalidad para nada Vania te comento porque la terminal de buses para el único que ha abierto sus puertas es para algunas oficinas que tienen la venta de pasajes hacia Cochabamba y hacia Oruro el resto del país no hay conexión por ejemplo hacia Santa Cruz conexión hacia el sur del país con Potosí con Tarija con Sucre que está restringida la venta de pasajes hasta nuevo aviso vamos a hablar precisamente con buen día disculpe hay pasajes normales o no buenos días solamente a la ciudad de Cochabamba estamos vendiendo pasajes y el precio ha subido o no ha subido está vacío vacío ahorita la entrevista como usted ve está súper vacío estamos dando a 50 no hay gente entonces que quiera viajar no hay gente no hay gente está vacío la terminal por el peligro por el peligro por los bloqueos por el peligro muy bien muchas gracias este es el panorama ustedes ya lo han visto no hay gente que esté llegando a comprar los pasajes ni siquiera para Oruro algunos turistas evidentemente si están tratando de trasladarse pero en realidad la gente por el temor a quedarse bloqueada en alguna ruta prefiere quedarse en la sede de gobierno muy bien John tomando en cuenta también que mucha gente quiere aprovechar este feriado esta celebración de todos los santos y viajar nos sorprende que no haya afluencia de gente en la terminal de buses por otro lado el presidente ya ha anunciado que se van a levantar los bloqueos y algunos sectores lo están haciendo por ejemplo la ruta Potosí-Sucre La Pazucre ese sector por ejemplo ya nos habían anunciado que estaba expedito veremos que es lo que pasa en las siguientes horas gracias John Guzmán Cambiando vidas Construyendo futuro Misión Búsqueda Mascotas desaparecidas Brigada Díaz Nuestro sector está perdido se busca a Bailey en la ciudad de La Paz fotografía en pantalla para que pueda identificarlo en alguna zona donde usted vive cualquier referencia al 699-44-160 o al 772-79-258 Mírenlo a Bailey está extraviado por favor ayúdenos a encontrarlo Negrita también es otra mascota que se ha extraviado en La Paz miren las características de esta mascotita cualquier información que usted pueda proporcionarla hágalo por favor al 673-170-27 o al 670-55-400 Nuestro sector está perdido con esta mascota que usted ve en pantalla Bonnie Mírense la situación de Bonnie y también de la familia se lo está buscando en La Paz cualquier comunicación al 730-82376 Nuestro sector estoy perdido Niki es la mascotita que se ha extraviado en La Paz miren las características de esta perrita es blanquita aparentemente terraza chapisita muy bien recortada cualquier información a los teléfonos que aparecen a pie de pantalla porque los dueños están realmente muy pero muy preocupados esta es la imagen de Bailey vean ustedes la perrita que está en pantalla nos llegan estas imágenes estas fotografías de las personas y los hijos de estos padres de Fabiola que están buscando a Bailey cualquier referencia al 754-88-799 otra mascota desaparecida este es un perrito aparentemente de raza labrador adulto se puede apreciar eso por las canitas que tiene ya en la parte del hocico las cejas y parte de las orejas cualquier información que tenga sobre esta mascotita por favor puede contactarse al 762-66-228 se busca bambú en La Paz miren ustedes el perrito que está en imágenes este es un yorkie ¿no? más o menos es la raza 715-940-77 el teléfono en pantalla por favor habrá gratificación para la gente que dé datos sobre este perrito y recuerde que usted puede ser parte de este su espacio reporteros al día enviándonos videos fotografías algún relato de lo que está ocurriendo en su zona en su barrio en su ciudad en su municipio o en su comunidad y también si está fuera de nuestro país los teléfonos están en pie de patalla para que usted se pueda comunicar 7670-7004 y 7670-8585 Reporteros al día son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del whatsapp 7670-8585 Atención porque este reporte nos llegó de la zona sur de la ciudad de La Paz donde vecinos se muestran a las autoridades competentes y piden además dar pronta solución a esta cámara de tormenta que se encuentra causando peligro en la circulación vehicular como peatonal Y estas imágenes corresponden al municipio de Uyuni del departamento de Potosí del mal estado en que se encuentra este parque de diversiones deteriorado como se puede ver en las imágenes además se dice que ya varios niños habrían sufrido accidentes Y atención porque vecinos de la zona Villa Ingenio de la ciudad de El Alto hacen un llamado a las autoridades competentes a realizar trabajos de mantenimiento en esta calle que se encuentra en malas condiciones con hundimiento por varios lugares ya que esto podría causar accidentes Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país Bueno señoras y señores muy buenos días nuevamente a quienes nos están comenzando a ver estamos en uno de los puntos de bloqueos aquí en el segundo anillo de la avenida tres pasos al frente parque urbano también en Santa Cruz de la Sierra estamos viendo como en algunos puntos de bloqueo como este permiten el paso Nicole a las ambulancias a la prensa y algunas otras personas caminándose a las motos y bicicletas Exactamente este es el panorama que se registra a esta hora de la mañana donde también mucha gente sale en familia para dirigirse a diferentes lugares de destino hay jóvenes también que deciden apoyar este paro cívico y llevar adelante este bloqueo en esta zona muy buenos días buenos días ¿desde qué hora está usted aquí en este punto de bloqueo? desde la noche amaneciendo para que podamos bloquearnos y más que todo para hacer un buen trabajo ¿cuál es el motivo por el que ustedes están aquí en este lugar? más que todo tratando de bloquear para que las personas tengan un poquito de consideración del paro que tenemos ahora ¿qué piensan como jóvenes en cuanto a la situación que está viviendo ahora Bolivia? la verdad que está muy crítica está muy crítica y todos estamos pasando por lo mismo todos sufrimos el mismo desgaste ¿ya? así que tenemos un poquito que pongamos un poco de nuestra consideración en apoyar el bloqueo ¿qué le dicen a las personas que transitan por este lugar? que también apoyen a nosotros que no sea un poquito muy duro entendemos la situación de cada persona que estamos pasando por lo mismo en cuestiones de la molestia otras cositas más así que nosotros lo vamos a entender pero también entiendan a nosotros bueno ese es el pensamiento entonces de los jóvenes que están en este lugar Fernando y que se han organizado también desde muy temprano y están hasta muy tarde en este punto de bloqueo es así estamos viendo como algunos se están pasando señor bueno está pasando está apurado vamos a seguir contándoles más adelante cómo se está desarrollando el paro cívico en este día justamente donde hay gente pasando por acá la situación está calmada esperemos que transcurra de la misma manera durante todo el día Nicole hay que resaltar también que los vehículos que están transitando las motocicletas antes de pasar en los puntos de bloqueo la gente conversa con ellos le preguntan hacia dónde van qué es lo que tienen hay algunas revisiones también para que todo esté normal y sea tranquila esta jornada en Santa Cruz es así vamos a tratar de mostrarles más adelante todo lo que sucede acá continuamos con más queremos saber qué está pasando en la ciudad de La Paz estamos haciendo un recorrido por la zona sur exactamente sigamos revisando qué pasa con el tema de los bloqueos Fernando Cortés adelante te escuchamos desde la zona sur aparentemente hay tranquilidad no hay puntos de bloqueo por lo menos en este lugar no se han registrado bloqueos hasta el momento mira que tenemos espacios libres inclusive el transporte público como podemos apreciar está circulando de manera normal ahí estamos Fernando ahora sí te escuchamos Fernando adelante muy bien estamos haciendo este recorrido entonces por la zona sur de La Paz para llegar hasta la zona de Achumani donde nos reportaron muy temprano que habían algunos puntos de bloqueo vamos a verificar aquello Héctor mire como le decía hay muchos transporte público que están circulando normalmente Nicole en Santa Cruz cómo está avanzando la situación en este décimo día de paro gracias vamos a informar también lo que sucede en Santa Cruz a esta hora de la mañana nuestros equipos móviles están desplegados en diferentes zonas vamos a empezar con Edmundo Gutiérrez para hablar acerca de las resoluciones del cabildo cruceño que se llevó adelante ayer precisamente adelante por favor bueno Nicole la situación que está viviendo en este momento el país la coyuntura política ha generado distintas repercusiones también con las resoluciones del cabildo que se dio ayer a nivel nacional el que se realizó en la ciudad de La Paz y también con repercusiones ayer en Santa Cruz en el Cristo Redentor pero vamos a hacer en esta ocasión un análisis profundo de lo que está sucediendo y qué otras salidas podrían haber a este conflicto social que estamos viviendo en Bolivia y para ello quiero darle la bienvenida al licenciado Ernesto Machicado quien es analista político y nos ha brindado un pedacito de su tiempo para poder conversar de este tema tan importante licenciado buenos días muy buenos días para mí es el gusto sin duda la situación de Bolivia es muy complicada las salidas no son fáciles porque las carreteras son muy diferentes muy alejadas por un lado es el gobierno que alega que ha ganado y que es la solución es que ellos vayan otra vez a posicionarse el día 22 de enero y en última instancia plantea el tema de la auditoría de la OEA ahora aquí hay un tema que debemos considerar yo creo que con toda seriedad la OEA nos debe a los bolivianos más allá de que si desconfiamos o no desconfiamos de una auditoría de la OEA hay una cosa muy concreta la OEA nos debe a nosotros un fallo un fallo de la corte interamericana de derechos humanos y no es posible que la OEA venga a hacer una auditoría sin antes traer el fallo estamos hablando de qué tipo de fallos recordemos un poquito recordemos un poco el fallo se trata de lo siguiente el año 2017 se planteó la OEA planteó una consulta ante un grupo de juristas europeos sobre si era o no era un derecho humano la reelección la respuesta de los juristas europeos fue que no era un derecho humano pero esa opinión jurídica no tenía no es obligatoria de cumplimiento es simplemente una opinión entonces como resultado de aquello la propia OEA a través del señor Almagro envió este informe de la comisión europea envió a la corte interamericana de derechos humanos para que sea la corte la que finalmente decida si este es un derecho humano o no es un derecho humano de Evo Morales ir a la reelección en base a esto Evo Morales podría no haberse postulado si tuviéramos el fallo ahora nos habríamos ahorrado la muerte de las dos personas de ayer entonces a eso voy es tan importante el fallo de la OEA no es simplemente un decir no es una poesía no es una ley más son vidas humanas en la medida en que no falla la OEA sobre esto puede ir muriendo gente ya ha muerto ante ayer dos personas no digo que es culpa exclusiva de la corte interamericana de derechos humanos pero si digo que ellos podrían podrían haberse ahorrado dos muertes en Bolivia si es que hubieran contestado a tiempo aquello ahora lo que se viene por delante si no hay este fallo es un conflicto muy grave porque las partes están muy lejanas en sus posiciones los comités cívicos del país con el gobierno y el señor Carlos Mesa están en otros rumbos totalmente diferentes y ninguno ninguno con capacidad de negociación sobre todo los comités cívicos que ya han dicho claramente que lo único que esperan es la renuncia del presidente de Bolivia entonces si no hay renuncia no va a haber nunca diálogo no puede haber diálogo si pides la renuncia de alguien simplemente esperas que renuncie entonces lo que yo veo es que esto no tiene un final corto a breve plazo feliz si no hay alguien que intermedie pero con mucha veracidad con mucha credibilidad estamos hablando entonces bueno prácticamente diciendo que la OEA debería resolver primero el fallo antes de hacer la auditoría ¿hay plazo o ya no hay plazo para esto? hay plazo pues hay plazo lo que pasa es que la OEA tiene plazos de muchos años para resolver sus problemas el caso de Nicaragua que fue uno de los que desanimó a mucha gente en Bolivia es que en el caso de Nicaragua tardó 8 años en fallar pero bueno aquí estamos esto es una cosa diferente la corte interamericana tiene que velar por las vidas humanas por eso es una corte de derechos humanos la vida es un derecho humano el principalismo derecho humano entonces no por culpa de plazos o de seguir dilatando esto podemos perder vidas lo esencial es que la corte interamericana falle inmediatamente sobre este tema y eso está en manos de Almagro Almagro puede porque él es de alguna manera el 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 tutor de la corte interamericana porque la OEA está por encima de la corte interamericana entonces Almagro podría sí presionar a la corte instar a la corte sugerir a la corte que en aras de de que hay una solución en Bolivia de que no se pierdan más vidas de que la corte falle sobre esto de inmediato ¿qué pruebas tenemos nosotros entonces bueno qué prueba tiene el pueblo en todo caso para poder justificar y pedir este fallo a la OEA qué pruebas se han presentado ya las pruebas las ha presentado Almagro como dije en un principio el año 2017 justo en esta etapa en octubre noviembre de 2017 Almagro recibe el informe de Europa donde se dice que no es un derecho humano de Evo Morales repostularse y con ese informe él plantea ante la corte interamericana de derechos humanos esa es la prueba el informe europeo claro plantea a la corte interamericana de derechos humanos que esta resuelva la resolución de la corte y es vinculante es obligatorio entonces quien realmente tiene la solución para Bolivia jurídica no una solución a la mala porque en este momento la solución del gobierno es a la mala quieren imponer su criterio la solución de los comités cívicos es a la mala quieren que se vaya Evo Morales porque estamos hartos es verdad pero el problema no se resuelve a la mala para que no se muera la gente tiene que resolverse en derecho la corte interamericana tiene la solución de todo este pleito y ayer también y gracias a Dios lo dijo yo escribí un artículo hace dos días atrás en Facebook pero el propio presidente del comité cívico de Santa Cruz ayer hizo alusión a este planteamiento que yo hice hace dos días atrás porque dijo no tiene en este momento la corte que decir nada si antes no presenta el fallo de la corte interamericana no tiene la OEA nada que decir si antes no hay el fallo entonces en definitiva si vamos por el camino del derecho la solución la tenemos a la mano pero está en manos de la OEA hay que presionar a la OEA para que traiga ese fallo de la corte interamericana y a partir de ahí sabremos si Evo Morales puede o no puede ser candidato a la presidencia de Bolivia si dicen que no ya no hay auditoría para que la auditoría bueno estas son las palabras del licenciado Ernesto Machicado justamente se necesita entonces un intermediario y que la OEA resuelva este fallo para que se pueda solucionar de manera pacífica lo que está sucediendo en Bolivia y evitar más derramamiento de sangre este análisis que hemos hecho nosotros Nicole si un breve análisis precisamente sobre las propuestas del cabildo que se llevó adelante ayer en Santa Cruz muy amable al licenciado Ernesto por atender a nuestro medio de comunicación a esta hora de la mañana gracias Edmundo a ti por la información también es importante conocer lo que ocurre en Sucre en la capital de Bolivia con Marcela Zuleta precisamente para ver si es que continúan las movilizaciones o no adelante ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días a todo el país indicarte que en la capital a esta hora de la mañana aún hay la circulación normal de los vehículos que transitan por las diversas zonas del centro de la capital exceptuando en algunas entidades judiciales como el Tribunal Constitucional que estaría bloqueada esta zona el resto de las zonas también alejadas del centro de la capital aún se encuentran expeditas respecto a las determinaciones del cabildo que se ha conocido a nivel nacional los sectores en esta región han determinado radicalizar sus medidas no se descarta incluso que se instale la medida extrema de la huelga de hambre lo cual pues prácticamente es algo que se va a analizar este fin de semana no habrá cuartos intermedios dijeron los dirigentes por pese a este feriado de todos santos las movilizaciones las reuniones permanentes las evaluaciones van a continuar este es el panorama que se tiene acá en la capital a esta hora de la mañana compañeros con la circulación de los vehículos prácticamente de forma normal por el momento sí muy importante conocer lo que ocurre en Sucre ¿no? actividades normales entonces que se llevan adelante en esta ciudad gracias Marcela Zuleta por la información y también vamos a conocer lo que ocurre en la zona de la villa primero de mayo hasta el cementerio Villa Pampa allí se encuentra Marco Zavala también para darnos a conocer acerca de las actividades por el día de los difuntos también que ya es mañana y que la gente también se empieza a preparar adelante por favor exactamente Nicole este es el panorama que se está viviendo hasta ahora la mañana aquí en este cementerio Pampa de la Cruz en la villa primero de mayo donde yo le mostrar en este momento a comparación de otros años no se puede observar muchas personas ya que algunos no pudieron llegar por el tema obviamente de este décimo día de paro cívico estos pasillos que podemos observar en anteriores años se pueden observar que estaban completamente llenos por el tema que la gente se daba cita a poder hacerle limpieza a los nichos de sus seres queridos y algunas personas dicen que el tiempo el plazo que dio la alcaldía municipal para poder hacer la limpieza de estos mausoleos no le dio tiempo ya que tenemos entendido que la alcaldía dio tres días y por el tema del paro cívico la gente no pudo llegar el caso de una señora que yo tengo a mi lado señora voy a conversar rápidamente con usted usted nos dice que no la han dejado pintar su mausoleo ¿cuál es el problema? ahorita acaba de llegar que no me dejan pintar no se puede prohibir pintar ayer había tiempo ¿dónde viene señora? vengo de Arruitos más al fondo ¿por qué no pudo pintar? porque dicen que es prohibido ya pintar por hoy día porque antes ayer ayer era pintarle pero no ahora no se puede ahora dice ahora la pintura muchas gracias señora es una denuncia de una persona que tenemos aquí pero de todas maneras las personas que están aquí están pintando sus mausoleos el tema de la atención la alcaldía ordenó que esté 24 horas abierto para que las personas puedan llegar a realizar el trabajo de limpieza que ya que en anteriores años se podían observar trabajos obreros que venían a hacer el trabajo sin embargo este año no se ha podido porque la alcaldía no lo ha autorizado el tema le comento Nicole de la venta de los arreglos que son las flores que se le pone a cada nicho los precios están considerablemente bajos a consideración de otro año ya que dice que no ha habido mucha venta anteriores años por decir un ramo de flores costaba 40 bolivianos ahora están veniendo a 30 bolivianos esta es la información que tenemos Nicole desde el cementerio de la villa primero de mayo vamos a estar ampliándola en las próximas horas y visitando otro cementerio de la ciudad de Santa Cruz si Marco y se entiende también que la población no ha podido llegar de forma regular a diferentes cementerios de la ciudad porque el movimiento no es normal en la capital cruceña pero de todos modos hay que esperar también que dicen las autoridades municipales respecto a la limpieza de los nichos y mausoleo pero también es importante conocer que es lo que sucede en La Paz Richard Leyla adelante bien Nicole sobre el mismo tema nos vamos a trasladar hasta el cementerio general de la ciudad de La Paz hoy en el mediodía muchos van a ir a a recibir las almas de aquellos seres heridos me imagino que muchos están yendo temprano John ¿cómo está el panorama por el cementerio? a ver les cuento chicos por lo menos hasta la hora de la mañana no hay mucha gente que esté llegando como lo va a hacer precisamente a las próximas horas porque a las siete de la mañana ya el día de sábado se va a hacer el corte de toda esta vía que está alrededor del cementerio general porque va a trabajar la policía boliviana a través del organismo operativo de tránsito en esa tarea para evitar que la gente pueda llegar y pueda haber algún tipo de incidente va a estar también la gente de la guardia municipal controlando varios temas uno el ingreso de vías alcohólicas que está totalmente prohibido va a haber también la autorización para que grupos musicales puedan ingresar ustedes siempre saben que la gente decide contratar a gente que canta en honor a sus familiares pero no mayor a cuatro personas van a ser autorizadas estos grupos musicales de otra parte también se ha recomendado de que las familias que puedan llegar hasta el Campo Santo puedan traer evidentemente si su alimentación pero no comida que pueda podrirse en otras palabras y dejar por el cementerio para que esto obviamente dé mal aspecto o que también traiga consecuencias de algún tipo de infecciones ese es el panorama que se vive a esta hora de la mañana las recomendaciones obviamente que se han dado por parte de los administradores la gente que vende flores también por lo menos están ahora en el frontis del cementerio general para mañana se les va a trasladar evidentemente enfrente del cementerio general y así no poder evitar o poder evitar las trancaderas la que la gente no esté tan congestionada como se hace habitualmente durante todos los años y bueno dar mayor movilidad a la gente que va a llegar hasta el cementerio general está el administrador acá con nosotros buen día ya estábamos hablando de las recomendaciones que se van a dar a la gente que va a visitar mañana buen día buenas lo principal yo les había pedido por favor si pueden no traer los alimentos perecederos que traen usualmente como son los plátanos piña porque les dan a los resiris y los resiris las dejan las esconden por ahí y después se vuelven basura y traen vectores mañana hay corte de vía si la avenida baptista va a estar cortada desde la desde un poco más arriba de la calatayuda hasta la lino monasterios después en la parte de atrás la entre ríos también va a estar cortada entre la nueva york que es un poco más allá del colegio holanda y la lino monasterios otras recomendaciones para la gente bueno especial cuidado con los niños y con los con sus animales sin embargo hemos instalado este año el centro de monitoreo lo hemos reforzado con 24 cámaras más tenemos 72 ahora entonces va a ser un poco más fácil de encontrarlos y los hemos puesto junto al centro de perifoneo entonces ya la información va a cruzar más rápidamente en cualquier caso para que se pueda comenzar a escuchar en todo el cementerio si alguien se ha perdido o se necesita alguna necesidad perfecto muchas gracias al administrador del cementerio general bien yo ustedes lo han escuchado las recomendaciones y también el operativo que se va a realizar el día de mañana desde muy tempranito acá en este sector donde la gente obviamente va a llegar para visitar a sus familiares bien bien todo normal en el cementerio todo el reporte completo junto a John Guzmán y desde La Palo vamos hasta Cochabamba nos mantenemos en la actividad de todos santos pero vamos a hablar de otras tradiciones que son los dulces parte de cada departamento claro cosas ricas por ahí que la gente bueno suele compartir por ejemplo y está con nosotros Martín Martín nos va a contar justamente a ver que exactamente tenemos allá en Cochabamba Martín hola Leila Richard como están buenos días quiero mostrarles lo que en Cochabamba forma parte de la tradición del día juntos está relacionada con el dulce forma parte de las mesas de los mascotos que se crean acá justamente para recibir a los fallecidos al mediodía de esta jornada y mañana también despedirlos al mediodía que de ustedes aquí en la dulcería de la familia Garnica se está trabajando azul para hacer las últimas entregas de los pedidos que se han hecho y entre las cosas que más destacan por ejemplo está la figura del Guasón que se han hecho por lo menos siete a ocho de las que nos mencionaban y que además por su dificultad ha implicado la inversión de bastante tiempo así que no es para menos los Guasones han sido exitosos nos señalan los integrantes de la familia Garnica y como pueden apreciar al margen de ellos están las canastitas y los pedidos especiales que se están haciendo otros elementos que nunca pasan de moda son los gallitos que siempre están presentes en las mesas en los mastacus y por este lado en esta vitrina en particular quiero mostrarles los elementos que son parte de películas famosas que también son solicitudes que se hacen a los expertos en dulces para que se puedan pues colocar en las mesas que se arman para los disfrutos así que se están haciendo las últimas entregas insistimos hay mucha gente que hemos visto que llega en este momento para poder llevarse los dulces que son parte de las tradiciones en Cochabamba y también nos ha dicho que se envían a Oruro y Potosí y también aparte de la ciudad de La Paz Richard Leina muy lindas muy lindas cosas que vemos hechas de dulce en Cochabamba y son parte de nuestras tradiciones no solamente en este departamento sino en toda Bolivia gracias Martín Colqués de Cochabamba 8 con 27 tenemos más si tenemos más información porque continuamos con este recorrido Héctor que está realizando Fernando adelante por favor con nuestra unidad móvil en qué punto te encuentras ahora de la ciudad amigos de todo el país Héctor nos encontramos en la calle 29 de Achumani y bueno como tú lo decías hemos hecho un recorrido por las vías principales de la zona sur hemos pasado por la zona de Obrajes la avenida Hernando Siles que se encuentra expedita no hay puntos de bloqueo también la avenida Vallevian en la zona de Calacoto que tampoco hemos encontrado algún impedimento a nuestro paso y bueno llegamos hasta este punto que es el que se está manteniendo durante estos últimos días como tú lo verás las personas continúan con esta medida se han puesto algunas calaminas algunas barricadas cartones turriles llantas y otras maderas tenemos la información que hace algunos minutos se tenían algunas discusiones con la población que estaba en desacuerdo con este punto de bloqueo sin embargo los vecinos continúen buenos días desde qué hora están ustedes acá desde las 6 de la mañana hemos visto que es uno de los puntos de bloqueo que está se está manteniendo en toda la zona sur si vamos a seguir hasta luchando hasta el final o algunas discusiones de las personas que están en desacuerdo con esto por supuesto pasan protestando pero no se dan cuenta que esto es por sus hijos por sus nietos y por Bolivia ustedes van a continuar hasta horas de la tarde vamos a continuar hasta cuando nos den las directrices ahora nos han dado la directriz que nos tenemos que quedar hasta el mediodía y lo que digan nuestras directrices ustedes quieren la anulación queremos la anulación queremos la anulación que es lo que corresponde con tanto fraude eso corresponde bueno compañeros es el panorama que se tiene acá lo reiteramos en la calle 29 de Achumán y también hemos visto la presencia de los efectivos policiales para evitar el tipo de enfrentamientos Héctor muy bien estamos apreciando que la 29 de Achumán y desde hace ya varios días prácticamente desde el inicio de todo este conflicto se ha convertido en un punto estratégico de bloqueo en la zona sur y contundente que mantiene la zona sur y estábamos viendo también que en algunas rutas de la ciudad de La Paz las vías están expeditas bueno es momento a revisar el clima nos acompañará esta jornada Héctor hará frío, calor no sé el clima está como el ambiente en el país 8 de la mañana a 29 minutos revisemos el clima en Bolivisión este sector es auspiciado por Tuchairo gusta más con Doña Agusta ahora sí comencemos con nuestra receta del día de todos los santos si ustedes no pueden hacer no tienen tiempo están trabajando y quieren tener una rica masita para recibir a sus almitas tienen que ir a Rosa Negra claro que sí la mejor pastelería ubicada en la zona sur en San Miguel donde les van a atender de lo mejor de lo mejor hay servicios de seguido además claro que sí almuerzo de discutivos y la hora del té la hora del té la especialidad nos vamos a Rosa Negra claro que sí esto ya lo aprendí de Leila después de tan buena sugerencia vámonos con la receta por favor vamos a hacer bizcochuelos por favor la receta ahí la tenemos pero antes en este momento nos vamos hasta Caracoto hay conflictos en el lugar estamos contigo Fernando así es exactamente Richard te comento que estoy en el ingreso a la Florida como tú lo verás hace algunos momentos se ha iniciado unas discusiones y algunas peleas por parte de las personas que no están de acuerdo con estos bloqueos ellos han cortado los alambres los cables que se tenían en todo este sector y también han botado las barandas que han han botado las barandas al río que se han puesto en estos puntos para iniciar los bloqueos si me acompaña la cámara a continuación te lo voy a mostrar las barandas que se han botado al río allá está Richard te lo muestro son las barandas que han botado las personas que están de ese acuerdo con los bloqueos la bandera boliviana nuestra tricolor también la podemos ver ahí en el río y bueno son esas discusiones que se han iniciado hace algunos minutos por parte de las personas que no están de acuerdo vemos estamos viendo la llegada en estos momentos de los efectivos policiales para apaciguar un poco las peleas que se tienen en todo este sector vemos que las personas continúan discutiendo y vamos a escuchar un poco del audio ambiente señora ¿por qué no quieren que bloqueen? ¿qué pasó? nos puede contar usted los niños están aquí cerca del colegio no dan paso los niños están ocho días sin estudiar sin estar en el colegio y perjudican cerca del colegio cerca del colegio sí eso vamos a hablar con otras personas también que estaban bloqueando en todo este sector para ver qué es lo que ellos opinan buenos días ¿qué es lo que pasó? ustedes nos pueden contar qué es lo que ha pasado estábamos aquí bloqueando como todos los días y las madres de familias del colegio Santa Rosa salieron enojadas a provocar la policía no estaba en ningún lugar y empezaron a botar las cosas agredir a niñas agredir a señores y ahora siguen en los disturbios contra los policías bueno ustedes están desde tempranas horas sí, sí nosotros aquí desde las seis de la mañana como todos los días señor estaba tranquilo ¿qué es lo que pasó? usted estaba en este sector ¿hay algunos heridos tal vez? no, no hay ningún herido hay agresiones estamos bloqueando pacíficamente aquellas personas han venido a robar banderas mire lo que han hecho con nuestros alimentos solamente eso muchas gracias bueno como lo verán compañeros la situación es tensa en todo este sector lo reiteramos estamos en la avenida Costanera en el ingreso a la zona de la Florida y se han cortado cables como lo decíamos algunos algunas pitas que se ha puesto se han botado las barandas al río y bueno el panorama tenso que se tiene en todo este sector compañeros bueno se destroce el ordenador público las barandas no se respetan los símbolos patrios debido a que los ánimos están muy caldeados veíamos las imágenes de madres de familia del colegio Santa Rosa y lo más triste es que muchas de estas madres se cuiden con sus niños hasta el lugar para intentar desbloquear y ante la situación tan tensa tan agitada ocurre este tipo de respuestas ante una acción hay una reacción y ustedes pueden ver ahí la bandera y las barandas lanzadas ahí al río hay un descontrol total ¿no? se pierde totalmente la cordura en esta clase de situaciones y es una verdadera pena esto pasa en el ingreso a la Florida llegan efectivos policiales para poner tranquilidad a este lugar esto pasó en Caracota ciudad de La Paz ahora si continuemos con nuestra receta el bizcochuelo los ingredientes que necesitamos son super fáciles 4, 4, 4 4 claras de huevo 4 yemas de huevo 4 cucharas de azúcar y 4 cucharas de harina nada más teniendo con la receta 4 huevos 4 cucharas de harina reiteramos 4 cucharas de azúcar sin gani esto es opcional y polvo de hornear también es opcional vamos a la hora hemos dividido claras de yemas montamos las claras punto nieve ahora hay cada aparatito te digo que ayuda tanto en mis épocas con tenedor a tenedor claro que si no ahora ese bate que bate ¿cómo se llama ese? mixe mixe ese como asidor manual no yo no bate que bate mixe bueno lo importante es recordar nuestras tradiciones nacionales que por ejemplo los bizcochuelos representan los cajones de nuestros fallecidos muchas masitas tradicionales como por ejemplo las pantahuahuas también que representan aquellos aquellos familiares que partieron la mejor vida tenemos también las rosas que muchos ponen en la parte más alta de la mesa para poder representar la corona en realidad de las personas y bueno tenemos pantalla dividida querido bueno ustedes ven en la parte baja de su pantalla en el sector derecho tenemos un recuadro donde permanentemente estamos reflejando en vivo en directo lo que está sucediendo en el ingreso a la florida en la zona de caracota hubo incidentes hace algunos segundos a parecer todo se va tranquilizando con la ligada de efectivos policiales tras un bloqueo pacífico que se realizó hasta las 6 de la mañana y bueno las madres del periodo de Santa Rosa quieren que los niños asistan a clases después de 8 días y se vieron perjudicados estos niños y ahí el diálogo se puso caliente y se descontroló en determinados momentos lanzando barandas incluso la tricolor de Boliviana hasta el río hemos entendido de que hoy a las 10 de la mañana en la plaza Alexander se van a reunir un buen grupo de personas parte de una caminata del dolor ese es el título que le han puesto caminata del dolor y ya estaremos haciendo el seguimiento para ver hasta donde se traslada esta caminata estaremos ampliando pero realmente vamos a dejar ese cuadro si es que llegamos a registrar algunos otros incidentes lo estaremos mostrando de momento Manolo ya está nuestra clara de huevo montada punto nieve vamos a poner mitad de azúcar acá y mitad de azúcar en nuestras yemas ya entonces nuevamente a mezclar una leve mezcladita el polo de hornear es opcional si es que tenemos miedo que se llegue a bajar un poquito nuestro bizcochuelo ¿verdad? ya tenemos esto te quiero levantar por favor mil gracias y esto igual una leve mezclada lo pueden dejar a punto cremage se llama esto es yema de huevo con clara con clara con azúcar perdón cuatro huevos ya y vamos a hacer que se blanquee un poco es batir 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 cuando esto ya está mezclado vamos a incorporar a nuestra clara montada ¿verdad? y vamos a colocar harina cuatro cucharaditas después en dos tandas ya y en movimientos envolventes para no bajar el aire comenzamos a mezclar manolito yo te tengo una pregunta muchos deciden que para el que el bizcochuelo salga mejor es mejor comprar los huevos más grandecitos para que entre mayor cantidad de huevos sí, también, también bueno, después de mezclar esto ¿qué vamos a hacer? vamos a llevar a los típicos moldecitos de papel y al horno 180 grados aproximadamente 20-25 minutos y tenemos nuestros deliciosos bizcochuelos perfecto y recordemos lo que pasó hace instantes en la revista cuando nos acompañaba el canciller del estado Diego Pari y también Waldo Albarracín escuchemos esta cantidad de gente que concluye a los cabildos que se realizan en La Paz muestra que la mayoría de los bolivianos porque hay también cabildos masivos en otros lados tiene un reclamo colectivo unánime grande es quiere que la democracia retorne al país uno dos condena el fraude electoral que ya se lo ha demostrado por todo lado tres la gente quiere nuevas elecciones ya incluso el tema de la segunda vuelta ha sido desechado antes del cabildo y focaliza su atención en la necesidad de que el gobierno deje de actuar de manera tan dictatorial como lo está haciendo la auditoría tiene que ser global sobre todo el proceso electoral y no se quiere mucho tiempo los elementos claros están ahí desde el hecho de que tanto Evo Morales como Alvaro García han postulado se les ha permitido postular pisoteando la constitución y ellos venimos reconociendo que no podían hacerlo han dicho muy bien que nos lo diga el pueblo vamos a un referéndum el referéndum les ha dicho no y lo han violado también el resultado del referéndum el asunto está en la voluntad política si el señor Morales quiere evitar mayor derramamiento de sangre y quiere que retornemos a la democracia de paso a un costado y que permita nuevas elecciones con un órgano imparcial no estamos de acuerdo con ningún hecho de violencia vale porque un acto político popular social cívico tan importante como el de ayer no es cierto eso es lo que vale después algunas iniciativas individuales de ahí de generar violencia no están en el programa no están proyectadas no es responsabilidad de quienes de alguna manera somos de referencia pública los cabildos las manifestaciones que realiza la población si es que son pacíficas pues son nosotros las respetamos sin embargo hay sectores que están llevando al país hacia una radicalización es el caso del señor Camacho en Santa Cruz que lleva a generar confrontación genera violencia y creo que eso no le hace bien al país ellos han denunciado de que hay fraude y lo que se tiene que demostrar con esta auditoría es si hubo fraude o no hubo fraude porque además ¿un fraude qué significa? una manipulación de los votos de manera planificada de manera premeditada que lo demuestren tienen todos los partidos políticos tienen sus actas del día de la votación el TREP solamente es un sistema accesorio para recibir información de primera mano para ofrecerle a la población de cuál ha sido el avance de la votación el TREP no es el sistema de cómputo oficial el TREP no es aquel aquel sistema que nos va a permitir dar el resultado final de la elección el TREP no es un instrumento vinculante aquello que oficialmente reporta los datos de la votación es el sistema oficial de cómputo que tiene el Tribunal Supremo Electoral y estamos nuevamente en directo desde el segundo anillo avenida tres pasos al frente para mostrarles lo que se registra a esta hora de la mañana donde la población se apodera de este lugar y deciden los bloqueadores que se encuentran en esta zona a quien dejar pasar y a quien no a camiones que contienen también alimentos hay algunos que le piden que verificación tiene que certificado tiene para poder pasar hay otros que si los dejan transitar con normalidad es verdad y hay algunas motocicletas que también bueno en todas en este caso tanto como las bicicletas tienen que bajarse para poder circular y pasar al otro lado y así hacerlo en todos los puntos de bloqueo por lo menos acá la situación como les dijimos en su momento también es tranquila no se han registrado ni enfrentamientos ni problemas mayores pero que sucede en la ciudad de La Paz en la zona sur en Calacotó Fernando Cortés usted nos cuenta como están los ánimos Fernando te comento que los ánimos se han calmado un poco se ha habilitado el ingreso a la zona de la Florida exactamente en el puente de ingreso a esta zona que te mencionaba y bueno la policía ha llegado para evitar más enfrentamientos de los bloqueadores con las personas que están en desacuerdo con esto hace algunos momentos se había habilitado el carril de subida de la avenida Costanera sin embargo los vecinos nuevamente han puesto algunas llantas y se han parado al medio de la vía para evitar el paso de los vehículos como tú lo verás en imágenes tenemos a las personas que estaban en desacuerdo que serían las madres de los niños del colegio Santa Rosa que quieren que se desbloquee esta vía y bueno acá justamente lo verás a continuación están todas las personas que están bloqueando circunstancias que nosotros entendemos y obviamente le pedimos a la gente que por favor pueda bajar los ánimos en estos lugares que se han presentado muy 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 tensionados y muy caóticos en estos últimos días nos tenemos que despedir compañeros ya estamos cerrando y prácticamente hoy es todo Santos así que bueno no nos olvidemos de esta celebración de esta tradición típica de nuestro país por aquellas personas que se fueron pero están siempre vivas en nuestros corazones ojalá le demos oraciones para que toda toda la situación en nuestro país mejore y no tengamos más conflictos nos vamos despidiendo también de Santa Cruz chao compañeros Nicole, Fernando hasta luego chao Bania, Héctor a todos en La Paz a todo el país por favor mantengamos la calma mantengámonos unidos que es lo que más nuestro país necesita de nosotros sus habitantes con cariño a Bolivia muchas bendiciones hasta sus hogares y que vengan mejores días para nuestro país chao chao hasta mañana hasta el lunes a todos a Bolivia la revista Día fue auspiciada por Allí no ve tan rápida tan rica todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol doy gracias a Dios por otro día más buenos días de alegría buenos días al amor buenos días a la vida ¡nos días! salud a la vida a la vida a la vida an Gracias por ver el video.